Música Bueno, bienvenidos, bienvenidos a el capítulo número 41 de Universidad de la Calle. Finalmente nos venimos a ver este domingo tan especial. Me tienen muy contento de recibirlos en hoy, un nuevo inicio a esta temporada que no sabíamos si lo íbamos a hacer. Lo pusimos justamente a la decisión de ustedes y no defraudaron. Más bien fue súper bien, no fue tan diferente como Biden y Trump. Realmente fueron 97% los que pidieron que volviera a la Universidad de la Calle. Y me tienen muy contento porque esta temporada está muy especial. No me lo imaginaba que le iba a armar en tan poco tiempo. Realmente es algo muy divertido como realmente todo se dio a cabo. Ya tengo los seis invitados de esta temporada completos. Hoy casualmente lancé una dinámica que nunca había hecho que era básicamente colocarle como pista de los oficios que básicamente van a ser mis invitados en los próximos domingos. Comenzando con el día de hoy con una persona que admiro y quiero muchísimo, respeto, que se ha vuelto un buen amigo, un colega y un hermano de esta fraternidad de gremio de los videos musicales. Y es muy interesante todo el proceso del backstory que acompaña a mi invitado porque viene de un lugar muy distinto a cualquiera de mis invitados anteriores de la Universidad de la Calle. Porque este invitado no fue que estudió directamente para ser director audiovisual, sino viene de un background musical. Él era la persona que uno le hacía los videos, la persona que realmente recibía los blinds y decía qué porquería es esta o me encanta el video. Pasó a ser editor y ahora es director audiovisual. Entonces qué cool que venga de algo, de un approach muy distinto a todas las entrevistas que he venido haciendo en los últimos 40 capítulos. Porque creo que el insight que él nos puede dar es algo completamente distinto y ajeno a cualquiera de los que me lo estuvo diciendo en los últimos 40 capítulos. Yo creo que va a ser muy interesante justamente saber su apreciación, su punto de vista y justamente de dónde viene toda esta inquietud por contar historias, hacer videos musicales, hacer arte en cuadros por segundo. Y qué mejor que mi querido amigo el enano. Así que aquí viene con ustedes el invitado de esta cuarta temporada en la Universidad de la Calle. Con ustedes, el gran Enano. Vamos. ¿Cómo estás Nuno? Muy bien, papá, muy bien. Me nacé rockero, papá, me nacé el Rolling Stone japonés. O sea, estoy así, completo para ti. Tuya. Puro gato, me encanta ser un puro gato. ¿Cómo ando, papito? Bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira, aquí está un poco de gente. Matthew, MJ, está un poco de gente aquí colectada. O sea, bueno, MJ obviamente viene con toda la intención de sabotearte live. Ya me han dicho por ahí. Yo se los dije. Pónganse duros ahí que los últimos 10 minutos es que pueden participar. Correcto, correcto. Bueno, papito, bienvenido a la Universidad de la Calle. Como bien sabe y creo que ha sido bastante participante en los últimos capítulos. Esto es básicamente, la intención es darle a las personas con pocos recursos o con inquietudes sobre el área audiovisual que quizá no puedan pagar un masterclass, no pueden buscar esta información quizá en ningún libro, en ninguna universidad, sino viene directamente a la experiencia que uno tiene de comer, de comer cable, de pelar bola, de evidentemente topezarse, de inventar, de crear, de fracasar, de triunfar, volverse a levantar, reinventarse. Y qué mejor de la mano de personas que gracias a Dios le han ido muy bien en la vida y han demostrado que con trabajo, esfuerzo, disciplina han llegado donde han querido llegar. Y tú eres un vivo ejemplo de eso. Me tiene muy contento de tenerte acá, no solamente de mi amigo, sino antes de ser mi amigo. Era una persona que admiraba por toda tu trayectoria musical. Hay muchas anécdotas que evidentemente entre ellas la primera conversa de amigos fue casi de fan. Y aquí estábamos justamente hablándonos. Uno nunca pudo, es más, yo te lo dije el día que grabé el video de Ozuna con Micaela. Qué coño, no joda, yo sí quería que tú hicieras un video para nosotros en ese entonces. Ahora yo lo hago para ti, pues. Qué loco, ¿no? Las vueltas que da la vida. Eso a mí sí me frustró, que yo nunca pude hacer un video de ustedes cuando estaba en Venezuela. Creo que es la única barajita que nunca pude tener. Y lo traté. Es un treatment para rubiazol muy interesante, pero nos teníamos que ir para Argentina. Y el video ya salía más barato o algo así, pero yo... Y te lo juro que es la primera vez que tenemos ese feedback y que un treatment llega en video. Tú lo grabaste como 15 minutos conversando en el celular. Y yo, ese tipo es genial, pana, porque no está haciendo ninguna... Como siempre digo, hay una presentación de esas de PowerPoint con las fotitos, con las palabritas. No, yo me lancé todo, video, editado, vaina. Qué bueno, no recordaba esa vaina, no recordaba esa vaina. Y claro, años más tarde, nos encontramos frente a frente, trabajamos juntos y no solamente eso. Qué bonito que, bueno, que participamos de una u otra manera, colaboramos creativamente con el video de Osuna, mi niña, que tuve el privilegio de grabarte con Micaela y me tiene muy contento tenerlo usted como talento en mi video. Y se ven preciosos, además que esa mirada de ella con las baquetas, mirándote con amor, es que es uno de los planos más lindos, lejos de ese video. De hecho, yo quedé picado ahí porque yo digo, bueno, por fin, pues, voy a poder ir... Yo realmente soy como que muy autodidacta en este medio, ¿no? Entonces yo, coño, por fin voy a poder ir a un rodaje en uno. No de metiche, pues, ni de mirón, ¿no? Sino de, bueno, va a trabajar. Y esa grabación fueron 12 minutos realmente. Y yo, chavo, en serio, ya eso es todo lo que ibas a pedir. Obviamente la que tenía que dar era Micaela, que era la protagonista del video. Y en dos pasadas te la dio. Yo, entonces, no te voy a ver dirigiéndome. No me vas a decir... La estrella fue ella, tú dijiste, coño, y yo, brother, y yo, ¿qué pasó conmigo? Sí, pasó, bueno. También yo tengo que empezar a desprender todo eso, todas esas costumbres. ¿Qué va, qué va? No, pero me estoy muy contento y lo dije ahorita antes del iniciar el live. Y es una realidad que creo que muy poca gente conocía. Quizás esa inquietud tuya por la parte audiovisual. Claro, como todo mundo asocia directamente con la parte musical tuya, tu trayectoria, que es una cosa ejemplar y maravillosa de todo lo que es la parte del rock venezolano. Sino que también, in between, tú también tenías esa inquietud de editar. Tú editabas, inclusive, te he entendido que tú habías hecho making up de los propios videos de ustedes, y los editabas, inventabas tu old behind the scenes, ¿no? Yo llevo, yo lo, yo llevo, o sea, mira, aquí está, bueno, aquí tengo unos cuantos discos duros a la mano siempre. Mira. Estabas viendo hoy así como que, bueno, este, yo como cuatro teras duros, historia de caramelos desde entonces, desde el inicio que yo llevaba, o sea, tengo cortos que nos, que me estaba en las pruebas de sonido, mientras trabajaban sonido, nosotros nos íbamos a un parque a grabar. Tengo infinito material de esa, de esa locura que yo, que yo nunca dejé de, de, de como creer en que algún momento eso iba a servir para algo, ¿no? Hasta el sol de hoy ya podemos estar monetizando con eso, pero... Pero bueno, por ahora no, pero quizás en algún momento. No, eso se quedó ahí, pues, entonces... Ah, no, no, mira, yo también tengo taza. Muy bien, muy bien, mándale besotas a David, te quiero. Entonces, bueno, el, el cuento es que realmente mi profesión antes de estar en, antes de decidir estar en caramelos, netamente fue, eh, yo estuve trabajando en una productora de, de comerciales, y, y con la primera plata que realmente se, me hice de ahí, me compré una computadora que traía Premiere de casualidad. Premiere, o sea, una Apple 9800, y ahí traía Premiere y dos entradas RCA, y yo tenía una cámara VHS, y probé por no dejar, y bueno, la broma, este, podías grabar, y entonces empecé a picar, y ahí fue que dije, esta vaina es para mí, ¿no? De alguna manera, puedo echar una historia y poderla picar a mi manera. Después de ahí, este, entré en Puma TV, que es la universidad de la calle, realmente, la Universidad Audiovisual de Venezuela, nuestro NTV. Claro. Si lo digo, entonces entramos en la primera generación de, de gente en Puma TV, y, y bueno, ahí, mira, Metallica está en el poliedro, ¿tú quieres ser camarógrafo? Coño, me gusta Metallica, claro que sí. Yo mismo soy. Y te ibas a Metallica con tu carnet de Puma, entrabas a primera fila, grababas Metallica, te ibas a las, a las dos de la mañana al canal, editabas, salías al día siguiente. Entonces, como que de alguna manera, esa, esa profesión quedó ahí rebotando y hacía todos los, todos los, todos los esos, BTS y, 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 y vaina de los viajes de Caramelos. Y bueno, la fiebre me quedó y, y bueno, por fin, este, estoy aquí en Estados Unidos, hoy por hoy, eh, aplicando y entrando en este mundo de ustedes, que, que, que bueno, que también me cae y también me quita mucho, me gusta. No, y es brutal, y, y toda esta inquietud audiovisual, en verdad, surgió justamente siendo parte de todo este trayecto musical con los Caramelos, o vino de antes, tú estudiaste algo relacionado con, no sé, Photoshop, edición, eh, camarógrafo, algo relacionado con el mundo audiovisual, o fue fortuito? No, como te digo, fue como una liquidación, de que yo trabajaba en una, en una rotuladora, y me liquidaron con una, de 9,800 de esas, y yo, wow, casa, y tenía ese premier. Y, este, y por ahí me fui, a raíz de eso, de ese invento, yo estuve averiguando, entonces, en ese entonces, yo, claro, ya estaba graduado, y estaba estudiando, eh, publicidad y vaina de nuevas profesiones, una cosa así, y, este, y había un instituto por cerca, de nuevas profesiones, de los dos caminos, que daba cursos de certificados de hábit, de edición en hábit, entonces, ese era el programa, ese y media 100, estaban en, de moda, o sea, de moda no, eso es lo que estaba en el momento. Claro. Este, pero parece que los de, los de hábit eran más pudientes, entonces, hice mi curso de hábit con un profesor ahí, que el tipo se hizo súper pana mío, entonces, siempre, como que me instaló un hábit, tú sabes, bajo cuerda, me dio una llave, en ese entonces había una llave, un USB, y, y, bueno, que, que mejor material, que, o sea, nada que ver con caramelos, ni mucho menos, pues, era, era, era mi, mi supuesto futuro, eh, y, después que los, que lo apliqué con, con, con caramelos, porque definitivamente fue una, otra carrera que decidí hacer, pues, pues sí, sin duda, ¿no? Pero, pero, esto fue como que una cosa, nata, y, y yo estaba, como, nata, no sé, nata es, nata es otra vaina. Creo que te corrió, oye, que, ey, 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 mosca. Claro, se rió, coño, me está bien, me dijo que va a quedar aquí, porque todo lo es mucho para cuando está rascado, y, estoy bien, estoy grabado, esto va a quedar en YouTube, y me parece muy bien que me tengan aquí, tú sabes. Muy bien, muy bien, sabes, muy bien. Contenido. Este, eh, te estaba diciendo que, eh, no sé qué te estaba diciendo. No, no, estaba hablando de cómo arrancó con todo el tema del AVI, que era más, más, creo que era mucho mejor de lo que, del Premiere al AVI, creo que te fuiste directamente por el AVI, ¿no? Sí, el AVI para Premiere directamente, sí, sí, pero en ese entonces, como te digo, estaba media cien, y media cien era inentendible, tenías que tener un sistema especial, etcétera, etcétera. Pero, en fin, como que mucho tiempo estuve, el primero, obviamente fue el Premiere, AVI, después me desarrollé en AVI, y mucho tiempo en AVI, y, este, luego me vengo para acá, hace cuatro años, y, bueno, yo venía con mi computadorcita bajo el brazo, pendiente de ser el editor de, bueno, de todas las, de la meca aquí, del reggaetón, pues, de los hacedores de music video. Este, trabajé muchísimo tiempo con Daniel, todavía trabajo eventualmente, trabajo con uno Gómez también, eventualmente me tiró unos huesos de perro. Este paro me cae bien, este paro me cae bien, es un poco raro, pero me cae muy bien. Bueno, aquí nos hemos sentado a las 5 y 50 de la mañana a terminar ediciones en este mismo lugar que tengo acá. Es correcto. Y, bueno, de alguna manera u otra, creo que uno sale de esa burbuja, de lo que transcurre todo lo que estaba hablando, ¿no? Uno sale de esa burbuja y entra en el mundo real, y me doy cuenta de que yo realmente nunca, nunca había participado en él. Entonces, esa, esa, en el mundo real, quiero decir en que tengas que levantarte todos los días pendiente de hacer un trabajo y de desarrollarte y de hacerte notar y de, y de, y de, no, no te digo ni destacar porque realmente ya yo fui famoso, ¿no? Ya yo no quiero ser famoso, yo lo que quiero es trabajar. Estás tranquilo con mi esposa, mi hijo aquí. Pero lo has hecho muy bien, ¿qué haces? Ahorita, el otro día yo me metí en YouTube y lo dejé seguir, o sea, como que video tras video, tras video. Brother, cuatro videos consecutivos tú y yo dije, pero mírenme el enano, brother, arrasando esas redes, qué brutal. Y todo es increíble, sacaste uno ahorita recientemente que está buenísimo, que tiene un coñazo de gente, que tiene Mauriqui, que es otro picaloso. Yandel, sí, otro picaloso, pero fíjate, es una, son un, son un, son un, yo sigo disfrutando de como que, como yo no soy, este, como que yo, yo le digo esto es como enviado, ¿no? Pero me gustó la manera, yo estaba como un poco nervioso en el momento de que tú me dices, vamos a hacer esta, esta vaina, y yo dije, bueno, ¿de qué voy a estar hablando yo ahí si no va a ser de caramelo? Tengo, ¿sabes? Tengo dos años que me salió. Incluso le va a interesar a la Universidad de la Calle el concepto de tu, de tu invención, este, esta historia. Pero realmente esa, esa manera de que tú, como tú lo muestras, ¿no? De pasar de, de ser cliente, ¿cómo otra, cómo llego a yo a amasar ese invento para, para llegar a ser, no diré, no sé, yo no, yo todavía no me creo, de hecho hablo, hablo mucho con, con amigos, y, y, por ejemplo, leo tinglado, y antes de que, epa, estamos llegando tarde, ¿qué pasó con ustedes? La estrella, la estrella, está conectado ahí. Ana, créete tú, Ana, tiene treinta y pico videos ahí en dos años, entonces tienes que créete tú, Ana, pero más allá de créete, la de directores que digo yo, coño, de alguna manera, he sabido descifrar el lenguaje de, de estos panas, ¿no? Los, los, los proveedores, en este caso, los, todos los cantantes, ¿no? A través de una máquina de, de trabajo como es, como es Chacha, obviamente, mi, mi, mi amiga, este, a la cual trabajo, tengo a las dos producciones, por, por supuesto, gracias a ella es la que, eh, de alguna manera, me hacen, coño, me conocen, pues, porque yo no voy a llegar, eh, vayan de él, ¿cómo estás? Tú sabes que es Caramelo, ¿no? No, y te da el empuje, te da el apoyo, que eso es siempre lo más importante en este medio, y, 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 y qué maravilla que ya, que vean en ti el potencial que tú también tienes por dentro, porque yo creo que eres una persona muy creativa, la, 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 la poca persona que tiene el lujo de conocerte como amigo, sabrán lo que quiero decir yo, que tú eres una persona que tiene unas ideas muy claras, eh, creo que eres una persona muy, muy, muy creativa, en qué inventar visualmente para poder llegar quizás a la, a la propuesta que tienes planteada en tu mente al escuchar el tema, y eso es lo que también dicta por el oído musical, siento que, bueno, yo, yo soy una persona que consumí mucho anime, consumí mucho cine, eh, bueno, todo tipo de, 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 quizás visuales, pero tú vienes de un background musical, que, que yo sé que suena muy carny, o muy cursi, pero, pero realmente uno, uno, tú percibes la, la, la música de otra manera, tú la sientes de una manera y la interpretas de una manera distinta a, a mí, a cualquier otro colega del medio audiovisual, y creo que eso es lo que ha hecho que tu marca, a pesar que no estudiaste previamente una carrera destinada a la lección audiovisual, se ha interpretado tan bien, y ha gustado tan bien, y ha escalado tan bien, yo me acuerdo, porque una vez, los primeros proyectos que yo vi tuyo, y me estamos hablando hace mucho tiempo atrás cuando, por ejemplo, visitas Tevi, si no me equivoco, con, con, con Nacho, este, y Kevin Roldán, si no me equivoco, y yo vi el, el nombre justamente de un enano, y yo dije, ya, ya va, ya va, ya va, ya, what? O sea, yo digo, del rock, del rock al reggaetón, o sea, que es como que. Pero fíjate, esa es una, esa es una buena referencia y buen punto de conversación, porque yo en ese entonces yo todavía no, no me había salido de Caramelo, y estaba en el proceso de empezar a vivir aquí, y casualmente me consigo un, en una fiesta, yo no soy, yo no soy amigo de él realmente, pero, bueno, consigo una, en un lugar ahí a Nacho, y estaba en ese lío de que, mira, este, nada, bueno, estaba él en su peo de que ya él se había separado de Chino, y que no sé qué, y yo como, coño, con tres o cuatro palos me pongo hablador, le dije, por favor, que vas a salir ahorita con, con una broma solista, tiene que ser una vaina impresionante, tiene que ser una vaina que realmente realmente haga, o sea, haga ver a la gente, de que, bueno, que este, haga, haga como un break, de que este tipo se salió del, su dúo, y que viene con, hasta, entonces, esta misma conversación la tuve con él, y le decía, brother, tú, si vas a sacar tu canción, o sea, tienes que poner, o sea, tienes que hacer un video muy, muy, muy impresionante, que ponga a cinco rusas, hay que ni entiendan lo que tú estás diciendo, y el pana se me queda viendo así como, bueno, dale, pues estamos en una, una, una rumba, una vaina. Claro, y una reunión normal. No, sí, normal, y le digo eso de las rusas, o unas africanas, o una gente, para mí en ese momento, reggaetón era sencillamente piso mojado, unas bailarinas con esas nalgas ahí, y, 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 y asteras, ¿entiendes? Sin saber mucho, y después yo le digo, pana, pero ponle un concepto a la cosa, y pon unas, eh, unas rusas, unas africanas, así que no entiendan ni quiénes son ustedes, y empiezan a estar, entonces, terminó esa conversación ahí, y, y nos fuimos, pues, y como a los cuatro días, me llama el, eh, su manager, en ese entonces, me dice, brother, vamos a llevar a cabo esa idea. E hicimos el video anterior al de Teddy, que se llama, eh, romántico, una vaina así, que eres con él, con, Jay Kille, y en efecto, una rusa, todita, cinco, así, que no se ve. Me fue el gran, totalmente minimalista, blanco el espacio, toda vestida de blanco impecable. Hermoso, todavía me sigue gustando ese video demasiado. Ese es Justin Kille, ¿no? Eso era Nacho y Justin Kille. Justin Kille y Nacho, y una nota toda rusa, una, y yo lo que me imaginaba en ese entonces, además de, obviamente, las rusas, como que, rehacias a saber quiénes eran estos dos, eran las transiciones, y ver rojo, o sea, hace como una, hace como un concepto de video que fuera ruso, pues, o sea, totalmente fuerte y, y, y puras, puras transiciones rojas. En un momento Nacho es todo rojo por delante y decía, la vaina. Y lo hacía, y el chamo, bueno, en fin, salió ese video y, y yo dije, bueno, ¿por qué no empezar a, a ver si, si, este tipo de perspectiva, que definitivamente tú me la terminas de aclarar, porque, este, fue el comienzo del programa, ¿no? O sea, como esta persona de, 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 yo, yo fui cliente, ¿no? No, y no solamente eso, tú pasas de cliente como, como, como músico, pasaste a ser editor, que eres un proveedor, tanto para mí como cualquier otro director, y pasaste a ser realizador, o sea, eres director audiovisual, ya tú recibes lo que te pide el cliente, se lo delegas a un proveedor y lo recibes como un realizador, ¿sabes? Eso me parece que es impresionante la evolución tuya, eh, como artista, de cierta manera, y que, y que, tú que eres la persona que recibías los videos y decías, ¿qué mierda es esta? Ah, ahora que tú recibes las críticas de tu cliente, ¿no? Claro, no, y hace más, ya, para mí, te digo la verdad, que para mí la mayor emoción de, de editar, porque era como componer una canción, es recibe este verguero, y tú me haces un video de esto, entonces, ves, hace la, esa magia para mí era la, es, todavía sigue siendo mi, mi pasión, ¿no? Como que, guau, que, de esta basura, hacer un, pss, un videote, pero esa basura la tengo yo ahora, ¿entiendes? Entonces, la basurita, tengo que, que pensarla, para que, y a veces, y muchas veces peco, de, de comodidad, o de, o de tal vez de autocrítica, de, en cuanto estoy grabando, que veo, y ya la tengo, porque es la, esta es la que va para, Claro, la tienes clarísima en eso. El 0089, pudiendo tener otras, muchísimas cosas más, porque, o sea, he trabajado con otros directores que realmente se afanan en eso, y aprendo, obviamente, ¿no? Pero, por más que lo tenga consciente, cuando ya yo la veo, que está ahí ese pedacito mínimo, diez cuadros que va a necesitar, voy para, voy para la siguiente. Entonces, bueno, a veces, sabes, es como que lo ves como, raro, pero, bueno, pero, pero, pero hasta ahora, me han salido muy bien. Gracias. Yo creo que lo primero que capté este, este concepto que, que llegué a calar, fue cuando estamos editando el concierto de, de Jimmy Fallon, de Osuna Caramelo, estamos editando tú y yo, madrugón ahí, pobreza, abrigándome de té, estamos todos ahí como angustiados, tenemos que entregar ese material para que lo pudieran colorizar el, el, la estrella Leo, y, y de repente, sabes, yo te digo como que, mira, yo quisiera como que esto, y esto, y esto, y tú me dices, sí, pero, yo creo que si llevamos esto, como al segundo verso, vamos con el coro, y vamos con el, ya, y me empezó a hablar con una jerga musical que yo dije, mira, brother, yo creo que aquí, estás señalando en el timeline que yo creo que si cambiamos esto, por esto funciona, entonces yo dije, ah, ok, entonces tú que dijiste con el puente y vamos ahí con esto, entonces claro, le agarramos el verso y le agarramos con el coro, y yo, exacto, exacto, eso mismo, amigo, eso mismo, claro, y yo dije, qué brutal que él ve la edición de una manera distinta, un editor comienza a pensar, obviamente vamos a hacer, este es el intro, este es el desarrollo, este es el plot twist, aquí es la caída, aquí es la bajada, vamos a hacer, no hacer ABA, o sea, como que yo tengo un lenguaje, ya educado de otra manera, muy distinto a la tuya, y tú lo editas como un músico, es como que literalmente tú tienes el Pro Tour, se asumo yo, y estás viendo toda la música, y estás viendo como le editas la música, tú editas así la parte audiovisual, básicamente, ¿no? Exactamente, y construyo así, como que, con lo que tú dices, esas palabras tuyas, hacemos el Frankenstein, no es el Frankenstein, es que yo sé que hay tres coros, y los tres coros dicen siempre, entonces yo puedo usar estos dos, para construir primero, porque aquí va a haber historia, y en este último nada, por ahí va la cosa, por ahí va la mente, y me parece brutal, poderlo mezclar con, con la parte audiovisual, y bueno, aparte, y bueno, y obviamente, hablando un poquito de esa experiencia, de tuya, cuando estuvimos editando ese video, aprender cosas que, que no, que obviamente los estudios no me dieron, ¿entiendes? como bueno, mira, si entra aquí, no dejes que la tomas frene, entonces, esas vainas yo las sigo aplicando, como para más adelante, ¿no? En mis propias cosas, ¿no? No, bueno, impresionó que cuando repetimos, recientemente para iHeart Radio, o para Tiny Desk, que acabamos de hacerlo, que ya ni siquiera tuve la oportunidad, de ir a tu casa, no porque no quiero, Sabri, no porque no quiero, dile que no es porque no quiero, no podíamos, ya automáticamente, ahí está, ya automáticamente, me impresionó que al primer corte, todo lo que hablamos de aquel día, brother, lo ejecutaste ya, intuitivamente, y me pareció súper bonito eso, que ya sabías que las cámaras, a mí no me gustó, o no se dio un tema de gusto, quizás soy yo, porque no todo el mundo dice igual que yo, y eso es normal, y cada quien tiene un estilo propio. Y eso es una cosa, que es muy bueno de conversar aquí, porque todavía hay nada que da para la historia, ahí rodando en YouTube, y lo que sea, es una cosa de, coño, de cómo se puede decir eso, como de, bueno, que estás engranando con un team, y que tienes que ser, no tienes que decirlo, pero debería ser una persona, que ya tiene que trabajar contigo, ¿no? Normalmente, o sea, debería ser una relación, como tú, si vas a ser el editor de este panel, tienes que, entonces eso, eso pasa, en este medio, me parece un poquito injusto, al igual que el medio, el musical, ¿no? Claro. Ya que sacas una canción mala, te condenaron, entonces, coño, como que es lo mismo, o sea, si tú eres el editor de, de Tu Wolf, de Compostela, de lo que sea, entonces, tratas de, en mi caso, pues, trato de ser lo más, como quien dice, esencial, ¿no? Entonces, en este caso, de la oportunidad que he tenido contigo, por ejemplo, coño, han sido videos en vivo, y ya yo sé, después de la primera experiencia, yo lo que voy es absorbiendo como, de qué va tú este gusto, ¿no? Por ejemplo, el último, el último que hicimos, era como algo muy sencillo, que fue el de Doja, el de Mar, Jimmy Fallon, correcto, no, Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel, claro, y claro, es una, yo siento que musicalmente, la canción no termina de explotar, ¿no? Ella está todo como, muy tenso, y cuando te mando, el corte, tú me dices, bueno, esto parece un señor, con un motico, en CBS, cuando me tiras esa descripción, yo digo, este primer corte, parece un señor, con un motico, esa electrónica, en CBS, yo dije, no, ya entendí, ¿sabes? Porque habíamos hecho como, que los otros eran muy preciosos, de, de set, ¿no? Y también, claro, el de iHeart, y el de Tiny Desk, era una cosa que había que dejarlo respirar, y aquí le dimos, machete, corte, 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 yo, suave, comía china, tal, tal, cada vez, cada vez que yo decía, coño, el, el señor, cada vez, coño, aparecía el señorcito en la, en la motico, yo decía, es como que de cierta manera, tú te, el, en mi, en mi visión empleado, obviamente, yo digo, coño, y me tengo que hacer, eh, esencial para este pana, porque este pana tiene setecientas, bueno, y es como el día de hoy, tiene una producción, ahí, parada, y tienes una hora para, la paz aquí, bueno, me imagino que esto es, una catarsis muy bonita, para lo que te está pasando aquí, en la parte de abajo, el estrés es una locura, pero, claro, es un ensayo, y es lindo, y esto es, conocer un poco también detrás de la mente, las personas, que, que uno es, uno es en sí misma, por, por lo que uno vive y hace, y, y realiza como realizador, y, y se queda con unas gringos, ¿no? Y tú crees que lo tuyo es lo que es, y es muy rico también, y, y creo que es enriquecedor para uno como realizador, hablar con colegas, y ver técnicas también, y cómo se imagina, cómo se plantean, eh, los mismos problemas y escenarios que uno vive día a día, ¿no? Este, así como yo tengo el estrés de que tengo ahorita en el set, tú, tú has tenido, sopo, 200 también, y, y es cool como, como uno sabe lidiar, responder, y reaccionar ante ese tipo de, de, de infortunios, o hasta de cosas maravillosas que te pueden surgir fortuitamente, que eso también sucede, este, por ejemplo, ahorita me dijiste algo muy, me quedé dejó muy cabezón, y es verdad, eh, porque, claro, aquí lo bonito de todas estas, de todas estas conversaciones que estamos hablando del cliente, del editor, y del director, y del editor, y es lo que me parece muy cool, que puedas explorar también, hablar de eso si quieres, que, que es verdad, cuando tú trabajas con un director, hay un, hay un, hay una marca tuya personal que tú puedes proponer, pero también tienes que saber entender con qué, con quién vas a trabajar, porque evidentemente Daniel tiene un gusto diferente a, no sé, a Nuno, y Nuno tiene un gusto diferente al tal, y al tal, y al tal, y tú tienes que como entender un poco su mente, y editar según esa mente, porque tú puedes editar para ti, pero realmente esto es para este cliente tuyo, que tú tienes que editar para él, ¿no? Te switcha la cabeza, que es lo que te voy a decir yo de la manera, de la, de la, de la injusticia, o, o, o ya empiezo a quejar antes de que, antes de que me regañen, este, empiezas a hacerte realmente, eh, esencial para ti, para que te, despojarte trabajo, en este caso, fíjate, hemos sido como, como relación fieles en tu show en vivo, yo, por mi contento, ¿no? Este, entonces, cuando me toca a mí hacer todo para mí, ya quedo como otra vez en un libro, ¿no? Entonces, coño, ahí es cuando yo, cuando empiezas a valorar o a evaluar como la mentalidad de, de, de empleado, o a la mentalidad de dueño de, de evento, ¿no? Vale mucho, es súper, es súper raro y es, es como que, bueno, tienes que ponerte profesional, ¿no? Un poquito la, de la, de a lo que vinimos a hacer, ¿no? Me parece como que, eso es lo que me toca hacer, y, y cada quien es distinto, y cuando me toca a mí, bueno, abstráete y resuelve. A mí me pareció también que, lo conversé con alguien que me estaba preguntando hoy, como que, que cool que vas a hacer el enano, y no sé cosas, y estamos hablando un rato de ti, casualmente, y la persona, eh, te quiere, te admira mucho y dice, si te pones a pensar, la ventaja que tiene el enano versus todo el mundo que, que puede, en verdad, querer pagar, eh, clases online, masterclass, él las tenía, además, siendo pagas, porque él agarraba el material de todos los directores, los editaba, pero veía los errores, y las ventajas de que ellos hacían en set, cosa que él aprende, y automáticamente, de gratis, qué no hacer y qué se hacer, y además le pagaban, entonces le decía, brother, ese es el estudiante, pago, aunque él se paga. No, es como una, es como, bueno, se va a trabajar a la oficina, se le va a ir café y hace todo, pero, coño, le paga, ¿no? Hay una, hay una anécdota, claro, hay una anécdota importante, de decir, que es cuando yo llego acá, ¿no? Que hago esos, esos dos videos de Nacho, en ese entonces, me llega Daniel, con, me llama y me dice, brother, coño, Daniel y yo subo a la escuela de Puma TV, claro, y Daniel me dice, brother, que tengo el video para ti, o sea, pues claro, yo cuando ya me vengo ahí para acá, yo les hago saber a todos los que están aquí, brother, vivo acá, o sea, no estoy en Venezuela, o sea, porque el dolor de cabeza de mandar más, en uno, vale, tal, mira, vivo acá, ¿te estás aquí? Sí, este, te voy a, nada, te hago saber que vivo acá, y, coño, este, si tienes chamba, pues aquí estoy, te busco el disco, y, me dice, él mismo me llama, me dice, enano, tengo el video para ti, este, por favor, toma, que esta bien es tuya, sin pijama, ¿no? Y entonces, coño, Daniel, pide pinga, porque claro, es sin, el video sin pijama, Becky G, Nati Natasha, en pantaletas, en todos lados, en un escenario, ¿qué pasa? en un escenario, y el editor, lo que tiene que quitar las cosas, que no se pueden ver, ¿no? Y yo, va, vale, hago su corte aquí, rapidísimo, y le mando la baña, y le digo, mira, Daniel me dice, bro, este, la baña no es para ti, la baña es para ti, a ti mismo te lanzó, mismo, el video no es para ti, y todo apenado, yo, espérate, así que mi primera chamba aquí, seria, ¿no? Y en verdad sabía que, 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 coño, que era un temazo importante, ¿no? Claro. Ya, ya, desde ese entonces, no, yo estoy clarísimo de que reconozco cuando una canción de esa es buena, y esa canción era un talazo, claro, entonces, nada, me dice, bro, no es un comercial de Victoria's Secret, es un music video, y después, pues, con unos cuantos guamazos que le dimos a ese disco duro, pues, salió ese videazo, que bueno, que era un súper material, un millón punto pico de visitas, ¿no? Y si, de alguna manera, yo digo, coño, ¿por qué no cobré el salio? Hubieras dicho que las regalías del video, por no te pagaran, ¿no? Dame una monedita marroncita de esa, y no me des más nada. Ya está, ya está, ya está. Es una, hay una anécdota muy interesante, hablando de eso un poquito, me desvió un poco, pero creo que es parte de esto, que cuando están en el primetime, Steven Spielberg y George Lucas, carajito, pero echándole, o sea, echándole pichón, todo el mundo decía que ya eran los próximos, los próximos, o sea, esos wild cards que iban a revolucionar la industria del cine, pero Steven Spielberg tenía mucho más peso, porque él venía de hacer tiburón, venía de hacer, o sea, grandes películas, todo el mundo veía cuál era lo próximo de este joven emprendedor, de esta joven promesa llamada Steven Spielberg, y George Lucas, por su lado, estaba haciendo Star Wars, entonces, me acuerdo que lo que leí, era que Steven Spielberg estaba haciendo encuentros del tercer tipo, creo que era, encuentro del tercer tipo, y George Lucas está haciendo Star Wars, ambos de situaciones, si te pones a ver si es ficción, creste con una inclinación un poco más de thrillers, o más de terror, y él una sub-opera, era una novela del espacio, entonces, ambos filman, y claro, el estudio dice, brother, Steven Spielberg, lo que viene, estamos viendo el set, es una locura, se echó a un palo, y la gente venía al set, y George Lucas decía esto, es un desastre, un desastre, vimos unas papeleras con unas patas caminando, vimos una tipa toda vestida como de blanco, como si estuviera como una bata monja, de repente entró un tipo con una cara como de aspiradora, vestida de negro, que no sabía que, o sea, desastre, y George Lucas estaba asustado, y le dice al brother, brother, yo creo que voy a fracasar, gasté todo el dinero en la película, no creo que voy a recuperar, estoy en, estoy desesperado, el tipo le estaba comentando un ataque de pánico, y Steven Spielberg le dice, vamos a hacer algo, hagamos un deal, lo que salga, de las películas, el 1% de la taquilla que genere, todo encuentro de tercer tipo, va a ser destinado para ti, y tú si quieres, me das un porcentaje, de todo lo que gana Star Wars, para mí, pensando en ayudar al amigo, brother, salen las películas, y la Steven Spielberg, es cualquier vaina, no sucede nada con esa película, y Star Wars, tiene esta locura de impacto, y hasta el día de hoy, Mr. Spielberg cobra 1%, de lo que gana Star Wars anualmente, brother. Esto debería ser nuestro futuro, no uno. Así deberíamos ser nosotros, con los views, de los videos que hacemos nosotros. Claro, vive tranquilo, y uno hace lo que quiere, los otros no. relajado, obviamente, mira, no estamos divirtuados, y aquí me estoy diviando completamente, del programa, porque ya comenzó la contida, y nos quedamos pegados. Te lo dije al principio, dije, esta vaina no puede ser académica, porque yo no soy académico, pero bueno. No, sino que más bien, es que todas estas conversaciones, son buena vibra, entonces cuando hay gente buena vibra, la conversación se va para otro lado. Pero bueno, voy a arrancar con preguntas directas, muchas personas hicieron varias preguntas, durante la tarde, unas muy cool, otras en verdad, de cultura general, y otras que me parecieron muy interesantes, de poder abordar, porque creo que nos puedes dar, una apreciación muy bonita, de esa respuesta. La primera, que fue la más popular, es por qué te dicen el enano. Eso es como que la primera. Sí, no, eso es porque nunca he oído Caramelos, ¿verdad? Porque eso, saben, lo estuve diciendo, respondiendo yo durante 29 años. Obviamente, obviamente. El enano es muy fácil, porque también, a veces, nos sucede, por ejemplo, con Arcángel, coño, Arcángel no me puede decir enano a mí, ¿entiendes? Pero, ¿por qué te dicen enano? Te dicen, tú eres más alto que yo. No, no, básicamente, es que, Miguel el grande, que era mi hermano, Miguel el enano, mi mamá, mi mamá casi que, su mejor amiga, cuando yo nací, ella me cargó, y, ay, parece un enano al lado del hermano, y, y así quedamos, y así quedé, y hasta el sol de hoy. Y, aún así, cuando te lanzaste a dirigir, ¿por qué te hizo a ti mantener el nickname, el enano? O sea, ¿por qué no ganaste tu nombre de pila? ¿O por qué no te piste por otro lado? ¿Por qué te hiciste a mantener con ese nombre? Bueno, porque, yo creo que, o sea, después de, claro, el enano, el enano es como una cosa muy venezolana, chalequeadora, el chino, el enano, el caballo negro, el blanco, pero, claro, toda esa transmutación de vida, de artística, por decirlo de alguna manera, alguna vez un, un panamecoño, un enano, entonces ese un enano, yo lo fui adoptando, como que, como en toda mi, mi juventud, como que, bueno, ¿cuántos enanos conoces tú? Tal, uno, ¿verdad? O un tal. Claro, claro. Se hizo Facebook, se hizo Instagram, se hizo ICQ, y, este, y bueno, quedé como un enano, y me pareció como que mucho, o sea, a mí me parece como que más punch, un enano que, que bueno, Miguel Ángel González. Totalmente, claro, en verdad creo que es mucho más memorable, porque ¿cuántos directores lo vamos a llamar enano? Eso me parece que fue muy inteligente de tu parte, pero sí quería saberlo de tu boca, el por qué quisiste mantener ese nivel, porque mucha gente puede decir, ¿sabes qué? Así como por ejemplo Andrés Lazo, que quiere separarse de, de que lo asocien con el papá Enrique Lazo, y puso el lazo con, con doble S, ¿sabes? Que hay gente que quiere como separar, un poco, ciertas cosas, pensé que quizás también, pudiste haber separado tu música, y no, pero es que, diría el lado director. Pero es que tú sabes qué pasa, que corroboro, y, y, y confirmo que, que, que un enano no lo hace caramelo, un enano era, un enano, y ya, claro, el enano también, a quien hace, hace, hace cosas diferentes, entonces el enano sigue existiendo, a pesar de que caramelos, ya no están caramelos, brutal, brutal, brutal. De una manera, tú dices, bueno, si soy yo hoy, qué bueno que todavía se diga, ¿no? Es un branding, es un branding, me encanta que lo, que lo brandees, eso es algo que muy poca gente, desconoce del medio, que, una de las tantas cosas, eso lo digo para otras personas, que están viendo este, este live, eh, que obviamente yo arranqué, hace, 12 años atrás, con el tema de la firma, la gente me dice, si eres ridículo, si eres gafo, ¿para qué vas a hacer esa firma, si eres estúpido? No, es una, fue una cosa, acuérdate que yo siempre estuve detrás, de la cola, de la fila, en la producción, y entonces, qué bola este en uno, o sea, el bicho ocupa toda la pantalla, con la firma, o sea, porque tienen que estar poniendo créditos, de que esto lo hizo Daniel, ah, esto lo hizo, no, o sea, fue en la evolución de los videos, ahorita es normal, como la pauta, al final, no sé qué, claro, totalmente, es para venderse, claro, es para posicionarse, cómo la gente sabe, el trabajo, y cómo quiere volver a trabajar contigo, tienes que decir, brother, marca registrada, eso, eso es lo que es, a mí me da risa, que la gente decía, y tu bravo de cochino, aquí de Chávez, me decían a mí, tú no has visto, esa chispazo, que esa la firma en uno, coño, no has visto videos, no has visto videos, no sabes, no sabes quién es, entonces, bueno, aquí muchos te preguntó, obviamente, muchas ya respondimos, sin querer, queriendo hablando, hablando entre los dos, obviamente preguntaron, en qué departamento, fueron tus inicios, fuiste escalando, o te lanzaste a dirigir de una, ya las abordamos, cómo fueron tus inicios, en la edición, también lo abordamos, cuál fue la primera pieza, que recuerdas, haber editado en tu vida, la madre, bueno, claro, exacto, sabes qué, no, pieza musical, tú sabes qué pasa, que, yo, eso, ese cuento es bueno, o sea, la primera pieza musical, que hice, fue las estrellas, de Caramelos de Sanuro, porque, el director faltó, entonces lo hicimos nosotros, y me lo faché yo, porque ya estábamos, todos los pocos locos, de ese video, bizarro, ahí, y entonces lo terminé, como que haciendo, pero muchísimo antes de eso, cuando yo empecé a editar, yo trabajaba, después de haber hecho el curso este, David, me voy y hago, y entro a trabajar en Marte TV, ok, ok, los solos pocos, sabrán que, de qué se trata ese canal, no, este, y Marte TV, era como un canal, de, de cultura, y me tocó, y yo trabajaba en las mañanas, pues, entonces entré en las mañanas, entré en la mañana a trabajar, y me tocó un programa, que se llamaba, sala de emergencia, ok, un programa de una hora, en donde tú tenías que, donde los tipos, se iban con una cámara, para el hospital, del Idice, y para el de Petare, no sé qué vaina, y grababa las salas de emergencia, y el editor, en mí aquí, tenía que poner esa vaina visible, no, entonces imagínate, yo ese día, me acuerdo clarito, que había un señor, con un machete clavado aquí, y la visera de carne, así caída, esto no se puede poner, entonces yo cortando, todo loco, y era Venezuela, era otra, no te quiero contar ahorita, yo no me imagino, claro, obvio, y Venezuela era otra, y yo, guau, quita ese señor ahí, que se le ve el cerebro, quita, paja, 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 la censura, toda esa vaina, en un cuartico de edición, de un canal así, echándole bolas, y de repente, este, se acabó el primer programa, son dos turnos, viene la hora del almuerzo, pero justo entra, terminé mi programa rapidísimo, así, sala de emergencia quedó bello, sala de emergencia número 5, no jodas, ese fue un programazo, lo había editado yo, y, después entró, la segunda pauta de ese día, que era, que entró una chama, con un 5 betacama, así, y me dice, toma, aquí está, empiezo a digitalizar así, y eran, las mariposas parchiteras, que bueno, que bueno el nombre, que se posan en la flor, de la patita, y tú se evolucionan, y tú sepas, brother, yo dejé digitalizando así, me puse unos audífonos, y caminé, los dos caminos, para abajo, para el metro, y más nunca, volví a ese trabajo, por salud mental, y eso está en YouTube, para verlo, no, no, no creo, no creo, pero yo, mira, fíjate que lo tengo a flor de piel, y Sabina me lo recuerda, porque, es un cuentazo, o sea, después de esa, te dijiste, que te erizó la piel de aquí, que tú como, de mierda, empieza a picar la cabeza, no, pero ya, pues en serio, de los videos, bueno, claro, los de Caramelo, si los editaba, normalmente yo, muchos de los videos, los hicimos con Miguel Ángel Alonso, y Miguel Ángel Alonso, obviamente, aprendí muchísimo de él, al igual que ustedes, pues, este, y, y los terminaba editando yo, si los terminaba, sí, entonces, después, coño, obviamente la relación, porque, como tú dices, el editor termina aprendiendo, es, bueno, a este pana le gusta hacer esto así, el otro le gusta hacer esto asá, Miguel Ángel así, entonces, de alguna manera, no, porque lo tenía consciente, yo decía, bueno, tengo que, ¿sabes? Los voy pillando, pues, para agarrar el tumbado. totalmente. Yo sí, casi todos los de Caramelo, los terminaba rematando yo, porque, en verdad, éramos súper necios, para, imagínate, para que tu cosa, era como tú pensabas. ¿Sabes que cuentas esa anécdota, de ese video? Y yo recuerdo que estaba, colorizando con Leo, Zuluaga, y creo que Leo, tiene una anécdota increíble, que debería contarlo un día, a la Universidad de la Calle, y creo que él fue el encargado de editar, Juana, pélame la banana. Ven. Yo creo que Leo, Leo, creo que él es el artífice de esa edición. Me explica todo, por eso, dormí, todo y cuento. Yo creía que las parceras eran fuertes. Para que tú veas, Leo, si estás conectado, por favor, corradores de información, solamente para quitarme eso, porque eso fue uno de los mejores cuentos que él me echaba una noche de color. Está bien, está bien. ¿Qué más? Mira, dice que sí, ¿viste? Sí, ¿verdad? Mira, ¿viste, ¿viste? Eso lo explica todo hoy. Te ganaron, papá, te ganaron en historia. Vaina loca. Mira, ese té especial, me encanta. Muy bien, muy bien. Mira, aquí te dicen, hablando todo un poco, evidentemente, es importante hablar sobre la edición en tu carrera, porque la edición ha definido mucho tu sello como director, y creo que a la hora de tomar decisiones, que creo que ayudan o repercuten directamente el día de rodaje, porque una vez de repente, no sé, sabe que está ahí, te puede decir como tu buen AD, que de repente, mira, no sé, el artista llegó tarde, el camión quedó enlavado, hubo un problema de falla de eléctrica, qué sé yo, X, D o Z, el plan de rodaje tiene que achicarse, hay que eliminar, hay que simplificar. Yo siempre, en los talleres que he dado, y en las conversaciones que hemos tenido, cuando uno es editor, yo arranqué editando también, te da una ventaja sobre cualquier otro director, porque automáticamente, el día del set, tú estás montando en tu cabeza, mientras estás filmando, tú estás automáticamente diciendo, esto va para acá, esto sigue para acá, esto no me va a servir, esto me puede funcionar, esto ayuda para tapar aquello, esto se ve carente, pero si yo lo relleno con esto, uno sin querer, creyendo, ya por intuición propia, comienzas a editar, te sucede a ti lo mismo, y la pregunta también va direccionada a eso, para ti, es importante que un director sepa editar. Bueno, sí, y de hecho, obviamente, como tú me lo acabas de confirmar, tú también, los directores que conozco, todos fueron editores, y en algún momento, zafaron de eso, yo en mi caso, es totalmente al revés, de hecho, me cuesta aún, o sea, tengo un montón de trabajo, súper pendiente, y me gusta hacerlo yo, lo intenté con un pana una vez, y no entiendo, porque realmente el editor, a pesar de que, en mi caso, lo grabo yo, sé que hay cosas que no estoy pendiente, por la misma razón, de que no soy director, hecho, pues, ¿no? Entonces, muchas de las cosas, las corre Sabri, que es mi ID, y yo las termino descubriendo aquí, cuando las monto en el Premiere, ¿no? Entonces, pero la forma, de evolucionar cuando toca, yo creo que es que, realmente, la concepción, la hago en mi casa, se la cuento medianamente, porque yo hablo un poco, un poco trastabillado, y ella la resuelve en el set. Claro. A veces, hemos llegado, mira, que no va a tiempo de aquello, bueno, dale pues, de pinga, ¿entiendes? Sigamos, sigamos. Tú no eres de pelear en el set, eso es lo bueno, por lo que veo, ella pelea por ti. Es súper raro, es súper raro eso, pero definitivamente, me doy cuenta, la semana antes de ayer, el jueves, trabajamos con Alex Sensation, y Karol G, y Prince Royce, hice ese video, y toda aquella nube de miedo que existe, mira, Karol G, Karol G, Karol G, Karol G, Karol G, ¿sabes? Que no le hables de cerca, habla, mira para allá, no sé qué, ¿sabes? Claro. Una cartilla previa a eso, y eso es otra cosa, que es fino decirlo también, un poquito, para la, ¿cómo se llama? Consideración general, enseñanza general, ese día estaba Cotur, haciéndome unos, unos drones indoor, en ese set, y llegué yo, bueno, llegó Karol G, no sé qué, llegué a Sabri, con el que el nerviosismo, que ya vamos dos horas arriba, Karol G se va en una hora, no sé qué, habla, yo, bueno, Karol G, ¿cómo estás? Y tal, arrancamos, y tal, sí, bueno, ¿qué es lo que me toca? Bueno, tú te paras aquí, y aquí no hay nadie, porque aquí a ti nadie se pone, nadie, o sea, aquí no hay nadie, así que te toca, bueno, cantar, amiga. Canta, y lo que tú mejor sabes hacer, no, 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 déjame ver el playback, ves el playback, y era una rumbota, y la misma chama dice, no, mire, tú sabes qué, tráete la gente, y vamos, la rumba, con todo el mundo en la rumba, y yo, bueno, let's go, vamos, vamos, hicimos ese rumbón con ella así, y al final, cuando ella se está yendo, me dice, mira, venga acá, director, director, tómanos una foto, y yo, coño, bueno, que cool esta tipa, todo lo contrario que lea, que se lo dije. claro, eres muy buena gente, muy buena gente. Claro, más cara aquí, tú sabes, ninja. Obvio, obvio. De verdad que es cool trabajar contigo, yo te tenía hasta miedo, y tenía plan A, B y C contigo, y la tipa súper, bueno, y salió fluido, pero entonces las dos horas que ya habíamos perdido, recuperamos 45, entonces yo como que voy llevando el, que brutal, que brutal. Sí, y voy, voy entendiendo, y me gustaría muchísimo, de verdad, de verdad, y te lo dije el día de la, que hicimos el primer, que fue Jimmy Fallon, el primer trabajo, y hasta el C con mi computadora, creía que yo tenía que editar ahí, pero me vine para mi casa, y lo edité en mi casa, me gustaría, realmente es como que, reconocer ahorita, desde esta, desde esta visión de director, porque yo creo que, realmente, en, yo lo que estaba era como que, resolviendo un trabajo, para entregar una buena edición, ¿no? Claro, claro. Para dirigir, es como que ver, qué hacen ustedes, realmente lo que estudiaron esto, ¿no? Y ese, y, y, y que como comparar, como que, mira, y en qué bolas que voy a, ellas se comportan en estas situaciones, versus lo que quizás yo no lo hago. Hay sus extremos, hay sus extremos, como, bueno, como cada uno tiene que ser, como lo que aprendí ese día, que era zapatear, pegar duro el pie al piso, y decir, no tengo video, esa vaina trae, no jodas, esa vaina trae buenas consecuencias, ¿no? Entonces, eso lo aprendí en ese set, entonces, por ahí, es lo que me estoy, como que vacilando, ¿no? Digo, bueno, ojalá pudiera yo estar en diferentes sets, y ver cuál es la maña de cada uno, ¿no? Además, que me agarraste en uno de mis peores momentos, ¿no? Pero igual, Sabri, me agarró en mi peor rodaje, o sea, y esto lo puedo contar aquí, no puedo decir, evidentemente, el lujo de detalle, pero estamos en un rodaje, por lo que no sepan, que está hablando del enano, y Sabri está por ahí, estamos rodando el video del Gistro Amarillo, y estaba muy frustrado, porque el Gistro Amarillo, yo estoy filmando el playback de Wissing, y veo que hay un descontrol de humo, y comienzo a frustrarme, porque evidentemente no es lo que yo quiero, o sea, y claro, la presión del AD, es decir, rueda, 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 que estamos a rodar, estamos a rodar, y son esos momentos que uno puede, o uno, o ceder, evidentemente, a cumplir lo que quizás dice el papel, y tenemos que llevar a cabo, filmar como esté, o frenar, filmar menos, optimizar, pero por no tener la calidad de producto, que puede funcionar, para salirle en tu video, y que no se vea ridículo, y es cuando, obviamente uno tiene que saber, a qué ceder, y qué perder, para poder ganar, la gente que una vez no lo asocia, y yo tenía pensado hacer, no sé, una hora de performance para Wissing, y tuve que hacerlo en 45 minutos, pero decidí sacrificar 15, pero para por lo menos tener 45 de calidad, porque no sirve nada, grabar una hora, y que una hora se vea mal, se vea feo, el artista no me vuelve a llamar, él se fruta porque salió mal, me va a culpar a mí directamente, el video no va a funcionar, la gente va a decir que se ve una porquería, entonces claro, eso es un momento que uno tiene que saber lidiar, justamente el tiempo de, de qué hacer, y esa decisión es dificilísima, alguna vez uno dice, no, pero eso es fácil, pero estando en eso ahí, con más de 200 personas en el set, con la presión del dinero, es tu compañía, es tu dinero que pierdes, es tu bolsillo que está sangrando, es complicado, del mundo de la música, hacer un video malo, y te condenaste tus 70 éxitos, ¿me entiendes? uno se rodó en aquel video, entonces, ajá, y los 40 buenos que tengo, los 40 goles, correcto, nadie los cuenta, evidentemente, no, y eso, bueno, a mí, sinceramente, de hecho, tú me contaste la historia, de, de la chica esta, o la influencer esta, que ibas a hacer un video con, con, con Ozuna, y la contactaste, que era como la, a la par de Le Ponce, pero gringa, no sé, era Amanda Cerny, exacto, Amanda Cerny, a mí realmente, este, este mundo, no me deja de sorprender, y no me deja, de, de, impresionar, y de gustar, de que, por ejemplo, bueno, ese día, ese rodaje, bueno, mira, tiene, tiene dos horas a Karol Jean, ah, no, mentira, son 26 minutos, o viene de repente, el video de, otro de ellos, y dice, mira, no, pero, él no va a cantar, o, o simplemente, lo que te pasó a ti, pues, no, mira, él no va a llegar, claro, esa, ese rush, eso todavía, todavía me sigue gustando, o, mentira, no me sigue gustando, no, yo no tengo ni coña de tiempo aquí, pero tiene, un portafolio mucho más grande, de muchos colegas que yo conozco, la impresión es que tú dices, me alegro mucho que tengas el corazón humilde, me parece maravilloso, pero, brother, tú tienes en tu portafolio, en menos de tres años, a Karol Jean, y a, tienes a Yandel, tienes a Maluma, tienes a, a Justin Kille, tienes a, brother, a Arcángel, tienes a Sech, tienes a, ¿cuánta gente en Arsa? Y hay gente que mataría por tener, tres de los 500 que tú tienes, brother, porque si no, la gente no se ha trabajado contigo, si no, Chacha no te hubiera dado la oportunidad, si no, la gente no te siguiera llamando, o el mismo Arcángel no hubiera hecho un vínculo tan en general contigo, y es porque tienes una visión muy linda como director, y el otro día cuando estábamos sentados editando, a mí nunca se me va a olvidar el cuento que tú me hablaste, el por qué vino la, la idea de la cámara rotativa en Tusi, todo el tema de, de cómo psicológicamente querías hacer que la gente fuera a la cámara, y que por una cámara, como una persona que se siente tal cual, está ingiriendo ese Tusi, y me pareció brutal, porque yo dije que un director no hubiera asumido jamás eso, yo no hubiera hecho ese approach jamás en mi vida, y sé que él tampoco, y sé que Marlon tampoco, y sé que Fernando tampoco, y sé que los demás tampoco, y tú dijiste brother, pero si la casa es una ala de Tusi, vamos a sentir como que la cámara en verdad tiene Tusi encima, como que el espectador lo tiene. Pero yo no fui a un primo mío que me contó que se había metido eso, y que parecía que daba vuelta la cosa, no fui yo, fui a un primo. Me encantó la risa de Sabina en el fondo, me encantó, eso sí, me fascina. Hablando de las ideas, hablando de las ideas creativas, que tú me has contado muchas veces sin querer, así en conversaciones, cuando estuvimos en el balcón de Gianni hablando, era una persona que siento que tú ves la música, a diferencia de uno que una vez uno percibe, traduce, construye y filma, tú ves la música, eso es muy increíble. Y a mí se me dio una curiosidad, tú de cierta manera aportabas creativamente cuando hacías los videos de Caramelos, o fue algo que Piro después de comenzar a dirigir. Sí, no, totalmente, en algún momento Caramelos fue totalmente, todo el mundo aportaba, ¿entiendes? Me aportaba ideas y por eso es que los grupos son grupos y no son solistas, ¿no? Porque realmente la participación de todos en cuanto a creatividad fue la mezcla que hizo de alguna manera a que esta vaina llamara la atención. Y sí, bueno, obviamente aquí en esta nueva vida, pues ya no son cuatro voces, sino una sola y yo le ofrezco como que mira, esto es lo que yo me estoy imaginando, esto es lo que debería pasar, este, bueno, le echamos bola, no, no, o sea, por ejemplo, con el caso ese que te estoy contando de Karol G, ¿qué va a pasar? No, 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 aquí yo debería estar entre la gente. Buenísimo, eso es lo que tú deberías hacer, vamos a hacerlo, entonces, que eso es lo que te estaba diciendo de Cotur, Cotur veía la vaina de Leo y me decía, bro, por eso yo no, yo nunca quise ese director, esa agilidad de poder voltear tu idea, a la idea de la chamba, porque la, para que eso saliera rápido y siguiéramos trabajando, esa agilidad, eso es un don, y no es un don, yo lo veo como un don, yo lo veo como un, una, yo tengo que hacer un trabajo, o sea, yo tengo que, yo tengo que hacer que la cosa, este, evolucione hasta que, en cierto momento, ya lo demás es lujo, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, eso a mí, la inmediatamente de la cabeza me dice, si Karol G se abraza con todo este poco de gente, eso va a sumar al concepto del video, de, vamos, vamos, si tú te vas a abrazar, sin máscara, sin máscara, vamos, pues vale, y eso para mí era, buenísimo, tres pasadas y next, el siguiente artista, entonces como que, esa agilidad de, de ver el, la música, esto es para el coro, esta chama tiene tres coros, yo no voy a poner las tres coros a cantar, porque la tipa, la canción es de oro, ella solamente va a cantar uno, pero tengo tres, tres cantadas, o sea, que tengo una buena nutrida, ¿sabes? Entonces, dale, ya hiciste, la tipa grabó una hora, y se fue feliz, guau, qué rápido, eso me pasó, Silvestre, a mí me pasó eso con enemigos ocultos, también, enemigos ocultos, yo me acuerdo que estaban todas las cosas con las linternas, y Osuna estaba en el medio, todo el mundo tenía tapabocas por el, por el safety reasons, y Osuna voltea y me decía, no, quítenle las máscaras, tú se ve ridículo con las máscaras, y todo el mundo, ah, claro, estamos hablando de un C de 50 personas, Osuna en el medio, o sea, que Osuna dijo como que, bueno, Dios me lío, pero estábamos todos testeados, evidentemente, pero él, la impresión era decir, bro, nunca está tan cercano de tanta gente, en todo este tema de la pandemia, y él aceptó por el tema de, de la visualización de cómo iba a lucir su performance, ¿no? Mike Tower, a su vez también, pero él se tendía un poco más de miedo, porque claro, no solamente era las personas alrededor de él, sino revolver, o sea, en la cara, el lío, bro, es too much, o sea, para bocas blanco, porque él iba a ser blanco y negro, y fue por eso que se dio, pero es muy difícil, y me lo puedes responder tú, ¿cómo ha sido el hecho de poder ahorita hacer historia, adaptado en tiempos de coronavirus, que eso es diferente a hace un año, cuando también comenzó a dirigir, el cambio, obviamente, de cómo, cómo planteas un set ahora, con mayor, un número mayor de extra, de 20, 30 personas, en estos tiempos del COVID, ¿no? ¿Cómo has hecho tú? Totalmente, no, yo creo que yo, también, la, la, el, el perfil, ¿no? O sea, o el, o el destino de los videos que, que a mí me encantaría, yo jamás he manejado más de, 20 extras, qué sé yo, pues, no sé, pero a mí me encantaría, por lo menos tener, somos, sabes, enemigos ocultos, no hay nada impresionante, pues, o como dijeron por aquí en los comentarios, o 45 taxis amarillos, pues, me encantaría, pero, o sea, lo que todavía, son, son como que de otro presupuesto, y, y son como, yo, yo siempre los imagino mucho más cerrado, ¿no? Ok. Esto del coronavirus, lo que me ha afectado en todo caso, es ir 70 veces al estado de los Marlins, a que me violen nasalmente, y, ya, ¿entiendes? No, no ha pasado más de ahí, pero, pero, sí me encantaría tener un, no, ¿sabes? La potestad de un, ¿sabes? Una, un ejército de gente, ¿sabes? Me encanta Sabrina poniendo taxis, jajajaja, 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 eso fue una suerte, de cierta manera, pero por producción, porque, me acuerdo que Jenny me dijo, brother, tengo para poner 10 carros amarillos distintos, o, puedo ponerte 25 taxis, que son más baratos, y yo dije, pero, joder, estás hablando mi idioma, estás hablando mi idioma, traigamos los 25 carros, los 25 taxis, este, pero no tenemos la suficiente cantidad de mujeres, para abarcarlos, los taxis, pero no importa, generó volumen, y llenó la plaza, que eso es lo más importante, mira, aquí me preguntan también, de tantas preguntas, porque nos hemos reído demasiado, espero que la gente está aquí conectada, contenta, mucha gente está haciendo, además de bullying para ti, mucha gente maravillosa aquí, saludando, gracias por permanecer con nosotros, este domingo, tan querido, y tan especial, el primer capítulo de la cuarta temporada, capítulo 41, con el señor Enano, y nosotros, estábamos amenazados, con que había una gran tormenta, que acababa con todo Miami, y seguimos, yo voy a rodar mañana en el exterior, y me tuvieron que cambiar el video, completamente a estudio, estamos en ese proceso, el pobre ángel, que está conectado aquí, sabe de lo que estoy hablando, sí, aquí, ¿cómo te mantiene vigente en este mundo, que tiene un estreno todos los días, que eso también es algo importante, y tú como músico, me puedes decir eso, o sea, consumía la música, con un sencillo, vivía seis meses, casi o más, aquí, bro, la gente está sacando releases, casi cada dos, o un mes, ¿no? Menos, menos, yo creo que en un mes, lanzan de dos y tres, dos y tres, ahí está, muy demente, ¿y cómo haces tú, cómo haces tú para reinventarte, agarrar una artesanía como Arcángel, que ya le has hecho, ¿cuánto hubiera hecho Arcángel ya? Era bastante, bastante, hoy estamos viniendo para acá, y tengo en tres años cuarenta y cinco, no todos de él, pero, cuarenta y cinco videos, enano, miércoles, guau, qué brutal, sí, 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 y yo, pero no de Arcángel, obviamente, no, 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 pero en general, o sea, yo me acuerdo cuando contaba en un, en mi computadora tenía diez, y para mí era como que, guau, tengo un burro de videos, o sea, mírate. No, no, y salen, y salen, y ahí están, pues, eso es lo que me impresiona, que hacen, y hacen, y hacen, y hacen, entonces, yo, yo desde que entré a este, desde ese capítulo que te dije, de Nacho y la rusa, yo siempre he sido muy, bueno, y obviamente con Caramelo, fue como efectivo, que más allá de, de, los videos no se pueden matar, billetazos, pues, se tienen que matar ideas, ¿no? Entonces tienes mucho, o sea, muchas ideas rondando, y van conectando con, de acuerdo a la canción que vas oyendo, entonces conecto esta, me acuerdo una, una vez que fue cuando hicimos la relación, cuando yo, cuando hice la relación con Arcángel, hicimos unos videos de Gigolo y la exe, que son unas piezas, yo los hice con Reinaldo, este, son unas, vainas del más allá, pues, y, e hicimos el último, que se llama, que sigue el Rastabarby Remix, en donde Arcángel no llegó, y es más, ese día fue que dijeron, mira, mañana, ustedes, oye, pelado, pelado, tú puedes hacer mañana dos videos, yo, o sea, hicimos el lunes, martes y miércoles, eran tres videos, y el martes en la noche, dijeron, mira, tú, tú, pelado, mañana puedes hacer, dos videos en el, me encanta, bueno, no sé, déjame, dale, pues, hicimos ese, hice ese concepto rapidito, todo rosado, de Rastabarby, pero está un poquito fácil, hay unas que veo muy fácil, bueno, y te lo digo, un poquito respondiendo a la pregunta, lo que te hice musicalmente hablando, oyes la canción, oye, eres Rastabarby, y, y, fumas como vos Marby, ya, la vi, clarito, esta vaina es una pegazón, esta vaina todo es barrio, rosado, todas unas muñecas, la ves redonda, y la tiras, pues, yo, en verdad, yo no sé si a ti te pasa, o le pasa a los directores, y me sigue pasando cuando recibo, eh, discos duros, y que edita, sigo dudando siempre de mí, hasta el último momento, hasta que ves que el cliente dice, ah, te fuiste, por ejemplo, con este último que hicimos, ese de, amenazas, y con, con las, con las brasileras, y la vaina, yo, bueno, esa, yo veo, esta, esta, este poco es hippie, esta poco es chica, y tal, y el cliente, no, pero yo, eso me suena a samba, tú quieres samba, bueno, metan samba, metan samba para esa vaina, genial, estuve como que siempre dudando, de que, ver, qué coño va a pasar, con este choque de concepto, porque ves una, catirita hippie, con los abdominales, y la vaina, y de repente ves una bailarina, entonces, qué va a pasar, no, no va a pasar nada, que el video es hermoso, y que todo el mundo lo consumió, y que todo el mundo lo vaciló, nadie le brincó, nadie, ahí hemos, tú ves que alguna vez, la propuesta visual, sobrepasa las explicativas, o el chip personal, que uno puede tener, relacionado a la canción, o el género musical, y los auto obstáculos, que tú te puedes tirar, sabes, juzgándote, de que, no, es una brasilera, no, mentira, la broma funciona, la broma se ve hermosa, y la broma se ve increíble, hazlo pues, entonces, ahí, pues, en ese tipo de cosas, suceden, en otras canciones, como hay otras, que yo, tienes que poner, dale, 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 a escribir, 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 hasta que salga algo, que realmente, se, se justifique la canción, claro, claro, y hablando de eso, si el artista te sugiere, algo distinto, a lo que tú tenías planeado, ¿qué haces? O sea, que, ¿cómo le das la vuelta? ¿Cede? ¿Traste de convencerlo? ¿O sencillamente dice, ¿qué necesitas? Y yo lo hago? Bueno, está en esos casos, yo en verdad, como que a mí, y eso es la parte académica, que de repente, a mí me falta, ¿no? ¿Entiendes? Como que coño, como que te mandaron a hacer el trabajo, de hecho, Reinaldo, aquí públicamente lo digo, me manda, me manda mensajes a través de mí, y dice, mira, pero dile que no se vaya tan, tan libre, pues, dile que anote lo que quiere hacer, ¿no? Ajá, claro, claro. Porque él está acostumbrado a otra escuela, bro, yo estoy ahí, íbamos a hacer un camera card, por Miami, no sé, Arcángel y Farina, dile al enano que, bueno, que se lleve todo escrito, escrito, no, marico, si yo estoy ahí, el día llovió, estamos en un camera, en un camera card, y estamos en un process trailer, te puedes, están cayendo gotas de agua, o sea, eso va a ser increíble, ahí se te ocurren más cosas. Publicidad, el momento de publicidad, es auspiciado por, modelo y Sabrina. Modelo. Entonces, eso es lo que me puede faltar, esa parte acá, necesito esto, 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 y esto, y esto, pero bueno, a mí se me van ocurriendo mucho en el ruedo, yo conceptualizo, yo digo, bueno, esta canción es súper malandra, por ejemplo, esa, de Farina y Arcángel, es súper malandra, hablan de un lío con unos carros, un robo, no sé qué, vamos a hacer un, a mí se me vino como a la cabeza, como un natural born killer, vamos a hacerlo, no sé qué, y por ahí te vas inventando eso, pero no vas con, no sabes, te la compran, y de repente el día del set, pasan unas cosas que tú dices, bueno, grábame eso también, últimamente, desde ese, desde ese amenazo, he estado pidiendo dos cámaras, este, por las mocas, y de repente sucede algo, tienen esa, y la niña ahí, ¿no? A que este grabe por allá, este grabe por allá, esté grabando su cosa, y esa cosa, y le echamos, y esa, y esa, van a ser rechan, obviamente, a los, a los tipis, o sea, por ejemplo, con Ángel Barrueta, que es mi hermano, lo amo, lo quiero, y es un tipo de, del cual aprendo, todos los días, hasta cómo ser mejor persona, el pana, cuando yo empecé ese video, el tipo, hasta que yo no llegaba, él no movía un dedo, ¿entiendes? Claro. Deber ser, ¿no? Deber ser, y yo estaba llevando mi cala para el colegio, yo estaba tomando un café en Starbucks, ¿entiendes? Y ya, yo, bueno, Ángel, ¿por qué no adelantaste esa vaina? Pero entonces, como que, empiezan a, a moldearse, esos tipos de cosas, con, con las, con las relaciones, Claro, claro. Este carajo, es viva la pepa, y te tratan de otra manera distinta, y coño, aprendo yo de ellos, y ellos aprenden de mí también, porque. Totalmente, totalmente. Todo puede ser un, un, un peo, ¿no? En el set. Este, pero todo esto viene, toda esta conversación viene a las ideas, porque, a los dipis, y a todo el crew, y me gusta mucho que en la mitad del camino, mira, ¿sabes qué? Pasó esta hormiga, vamos a grabarla a ella, dejen el artista aquí, ¿entiendes? Pueden cambiar. En algún momento tienes algún, algún tipo de, por ejemplo, para consumir visualmente, y empaparte de referencia, ¿cuál es, qué es lo que tú acostumbras a hacer? Por ejemplo, cuando tienes un momento, de repente, no sé, digamos, tienes un proyecto como, como, un novio de Arcángel, llega una canción a tu, a tu madre, escuchas la canción, tienes cierta noción de qué quieres contar, pero ¿a dónde vas o a qué cudes para poder tener ideas visuales? Para poder proponer. O sea, ¿qué es lo que realmente haces tú? Bueno, fíjate, el, el, coño, es el típico, típico generación, de repente, descubrí el, por ejemplo, Pinterest, como muy tarde, y cuando ahorita empiezo a descubrir, eh, verga, empiezo a ver, a, este es de, este, este lo hizo, claro, esto lo vi en un lado, y él también, claro. Entonces, como que, wow, qué, qué fino también, porque bueno, eso estaba ahí, yo no sabía, pero yo no tengo por qué saberlo. Estaba ahí, empiezas a nutrir, y empiezas a, como todo, pues en la mía, en la música fue así, como que cuando empiezas a, cuando ves, eh, cómo se llama, influencias directas, tú tratas de esconderla lo más posible, para que no suene tanto a eso, ¿no? Entonces, visual, como que pasa lo mismo, pero, me sucedió algo muy bueno, en, en pandemia, en la loca esta, 2020, que, que me puse, bueno, doméstica, doméstica, me puse a B, ahora, yo voy a estudiar color, porque ya no me aguanto a Leo, y que la DJ estaba, y voy a borrarlo de aquí, me puse, bueno, unos cuantos cursos de, de Da Vinci, y, este, y, y la nutrición de los, de la, o sea, lo que dicen los tipos, que hay, los cursos diferentes que hay, a los dos, tres, cuatro que agarré, te desvían, como que a las, a las cosas que ellos, los, los, ¿sabes?, los influencian, ok, y son puras vainas europeas, entonces empiezas a descubrirte, como que otro mundo, para allá, para una cosa bien lejos, de, de lo que uno está acostumbrado, a querer hacerle, a, a nuestros clientes, totalmente, y, este, y de alguna, de alguna manera, empiezan a, a, a nutrirte, he descubierto unos videos, de artistas franceses, increíbles, que tú dices, wow, o sea, esto, esto debería funcionar, para este, este, que tú dices, sí, fue una, también los tengo ahí, todos rondando, los voy soltando, si los compran finos, si no tienes otras cuantas ideas, por ahí atrás guardadas, ¿no?, pero realmente, no, pero es bueno, que juegas algo distinto a la ecuación, sí, y tú sabes que, es como que, claro, todo eso sucede también en la música, ¿no?, que tú tratas de buscarte una, una, una firma, ¿no?, un sign, ¿no?, que, coño, obviamente, todos los directores la tienen, y, este, coño, yo, yo todavía no estoy para, para buscar un sign, pero sí estoy para hacer un poco de cosas, que quería hacer, hace mucho tiempo, hace tiempo, claro, que fue, por ejemplo, esa, el process trailer, yo, cuánto, o sea, la que yo sé hace mil años, y, este, y, y bueno, y la logré hacer con un día de lluvia, pero lo hicimos bien, eso va a salir pronto, pues, que bien, que bien, que bien, que bien, y, y, y algo que te quería consultar también, hay algún proyecto que te, que te recuerda, que eso lo hicieron en la tarde, ¿recuerdas algún proyecto que te haya volado en la mente, en términos de, como, como director, que tú veas eso y dices, guau, o sea, que quiero, o buscar la manera de reproducirlo, o te inspiró para llevar alguna idea buena, algo que te haya servido como, bueno, esto es lo más bruto que he visto visualmente, en términos de video, película, serie, que te has querido repercutir, claro, yo no sé, o sea, yo me acuerdo que, yo de chamo, en, bueno, ni tan chamo, pero, cuando estaba el cable en Venezuela, en, yo dormía, me recuerdo que mi mejor amigo, vivía en el mismo edificio, me decía, bro, tú no descansas, porque yo dormía con el, con el, con el VHS, a tiro, ok, y son prendidas, y en TV, y a TV, y todo ese poco de canales que alguna vez fueron, sabes, en cualquier hora de la madrugada, yo me podía abrir el ojo, y grababa, y al día siguiente lo grababa, ¿no? Entonces, me acuerdo que, en ese entonces salió la, el, el video de, de Yamiro Quiet, ¿el que el piso se mueve? ¿o el de, ese? Virtual Insanity, yo dije, wow, imagina, del más allá, y, y, una vez lo, pero alguna vez, o sea, lo quiero hacer, de alguna, de alguna forma, en comparamelo, lo tratamos de hacer con el video, en despecho número 2, claro, pero, este, todavía seguía la espinita así, y, y de hecho, fue de las primeras cosas que traté de, de, de hacer aquí, no, y hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero después vi que, Jim Green lo había hecho con un artista así, y yo dije, ya, de hecho. Ah, que da Pitbull con, con alguien, ¿no era? Lo hice, quédalo ya, y sigue, next, van a venir otras cosas, pero esa ha sido una cosa que, bueno, que de repente si me hubiese gustado hacer una vaina bien loca con eso, no solo que el piso se mueva, porque ya es un efecto que conoces, ¿no? Y ya sabes cómo se hace, pero si una, algún baile que conmueble, algo que hubiese sido un poquito diferente, a lo que ya estamos, este, conocido, que ya es conocido, pero, pero no, no lo voy a hacer, no, no lo voy a hacer, porque ya, Jim Green lo hizo, y con bastante plata, para. No, pero bueno, se puede dar la vuelta, ese efecto visual, se puede, eh, hacer, me digo, con otras ideas muy locas, yo recuerdo, yo recuerdo que ese mismo efecto, Ante inclusive, yo creo que lo había visto, fue un video de Limp Bizkit, que era Limp Bizkit con, con Method Man, y la canción era In Together Now, y creo que ellos también tienen ese, pero que es un pasillo muy loco, pusieron el, 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 el piso moverse, y pusieron un iFish gigante, que claro, está muy arriba, y se acerca así como si fueran esas películas así de los noventa, que se pegan la cara en el ojo de la puerta, y quedó, y quedaba increíble, y eso me lo tengo aquí en la cabeza, que lo quiero recrear en algún momento, bueno, me parece que es alucinante. ¿Tú sabes qué? Hablando de esto un poquito así, coño, claro, yo soy, yo soy de la escuela de, de cuando tú y Daniel en Venezuela, no sé qué, Chino y Nacho, yo decía, wow, qué cool trabajo estos panas, noventero, ¿no? Noventa, dos mil, por ahí, qué cool, no sé qué, y hace poco, hace par de semanas, me tocó hacer un remake de un video de Arcangel de los noventa. ¡Guau! ¡Qué cool eso! Ese lo hice con Arturo, Arturo, ¿OK? ¿Arturo qué? Arturo Vázquez. Ah, bombón. Bombón. Claro, el bombón, venga. Arturo Vázquez, y el pana llevó unas luces, este, de tunsteno, caliente, que los pobres panas, estaban pollo frito, así, los pobres, acostumbrados a la maldición del LED, y, ¿sabes? La frescura, ¿no? Los tipos le clavó el tunsteno, y la vaina se convierte en noventa inmediatamente. Entonces, de ahí, me vino como, eso fue hace tres semanas atrás, y yo dije, guau, que, bueno, una vez más, como te digo, como no soy académico, empiezo yo a darme cuenta de, guau, que cool, como este bicho tradujo mi idea, porque era un remake de un video de ellos al principio. Entonces, que cool que el pana le pongo, con un par de luces, ya la vaina nos trasladamos a los noventa. Increíble, increíble. Mira, aquí están colocando, que evidentemente el video que hiciste con, con justamente Arcángel y Sech, que se mueven las paredes, que quita que sin querer, es parte de esa semillita que tenías ahí, en tu subconsciente del piso moviéndose, que bueno, si no puedo mover el piso, muevo las paredes, ¿no? Claro, y tú sabes que, si es verdad, porque eso fue, después, claro, después de esa movida de piso, que yo siempre se me quedó con eso en la cabeza, sucedió el, el comercial de Apple, que se mueve eso en las paredes. Claro. Y entonces yo estaba y entré, bueno, ya no puedo hacer piso, por eso que descubrí, vamos a hacer, si hacemos las paredes. Y recuerdo que, que eso fue con Gaby, con Gaby, Gaby, y de, Marcelo, ¿verdad? ¿Está por ahí? Ah, bueno, saludo. Y Marcelo, Marcelo. Claro, y, y eso, pues, fue como la espinita, sacarse de la piedra del zapato, bueno, por lo menos, mover esa locura, y, y tú vas a decir una vaina en uno, ese, ese video, me parece uno de los más, o sea, uno de mis favoritos tuyos, definitivamente, ese es uno de mis favoritos tuyos, porque fue, yo no sabía nada, no sabía que había sido tuyo, y me senté en YouTube, y me salió el sugerido, lo dije, vamos a ver, y siempre estoy como viendo todos los videos de mis colegas, porque me lo vacilo demasiado, y entro y veo, y estoy yo tranquilo, la cena, y de repente, blan, abro y digo, mierda, ¿sabes? No lo vi venir en ninguna manera, y dije, qué genial es este, y esperé a ver el final, y cuando vi que eras tú, y dije, guau, qué cool que él mismo se quiera arriesgar a hacer ese tipo de cosas, que no normalmente uno lo haría, o sea, ningún director diría, llegar un artista grande y decirle, brother, vamos a estar a cenar, una gente que está cenando joyas, y de repente se abre la sala, y sale el artista. Y es donde viene el cuento, yo le decía, eso fue un jueves, y yo entregaba el primer corte el lunes, el jueves grabamos, y el viernes, bueno, me llama Chacha y me dice, mira, que este tipo está enrollado, porque Arcángel se cambió una sola vez, pero tienes el video de tu vida, el video más recho de su historia. Claro, no me jodas. Te cambió una vez, no puede ser, o sea, tenemos dos cambios, pues yo no voy a usar el otro, todo sucede con esa pared, o sea, y yo, bueno, pana, déjame hacerlo, déjame terminar mi edición, y déjame, y cuando mandan el primer corte el lunes, ah, cabrón, ahí sí estás hablando bien, ¿entiendes? Ah, oíste, déjame la oportunidad, claro. Toca, porque el tipo te dice, el artista no se cambió sino una vez, y yo, men, yo hice, no sé, los videos no tienes que cambiarte, muchas veces, después aprendí que forma parte del lenguaje, y son de tres, de tres para arriba, es un videazo. No, a mí me gusta mucho, sí, sí, a mí, a mí me gusta, mira, me gusta mucho ese, y me encanta uno que hiciste con, con Cristina Pilo, como actriz principal. Bueno, loquísimo, loquísimo, ese otro, ese otro ejemplo, de las locuras, de las locuras de este, de este mundo, porque yo le vendí ese concepto a, a Tito el Bambino, como que mira, está en una playa de Grecia, y eso fue de un, de una tarde, mira, toma la canción, y yo, y agarré cinco fotos de Cristina Pilo de su, de su Instagram, y lo puse en el treatment, y lo mandé, y yo le decía al tipo, esto es una canción de reggae, vamos a la playa, a Rechísimo, pero tiene que ser en Grecia, tiene que ser una locura, por allá, en una corte, nadie conoce, y la, y, y cuando el tipo dijo, lo compró ahí mismito, le digo, bueno Cristina, creo que, ya te vendí la propuesta, quédate, yo, yo, yo sabía, esa fue una referencia, pero yo la escribo, por no dejar de, para el Cris, o sea, mira, hice este invento, tú le echas ola, no, no, ni estás loco, ni de vaina, y yo, bueno, qué chévere, pero mira, mira qué bonita sale, en este stream, y le puse la foto, de la parte, donde explica la vaina, y la tipa, ya sabe que vamos a echarle bono, porque eres tú, ay, qué buena onda, qué genial, pero, ahí está lo, ahí está lo, lo loco de la vaina, que yo hago todo ese video, o sea, frío, blanco, azulito, hacemos todo eso, cuidamos todo eso, hasta el final, se guarda, y, sale como a los tres, a los tres meses, y justo antes, la semana antes de salir, que lo diga Leo, por aquí, que está online, el tipo dice que no, que no le gusta eso frío, él quiere algo más como la perla, ¿entiendes? ¡Wow! O sea, totalmente el contraste, en arquitectura, color, textura, todo, todo. En todos, en todos, entonces, bueno, ahí fue que, Leo, recoloriza esta vaina, para rojo, para caliente, y señor, esto es lo que hay, y salió, y es un palo, pues, un rol de tema, y la tipa es contundente, no, y sale precioso, el video, apenas, el primer trailer, dije, wow, qué bello, se ve todo, y esa locación, la he visto, varias veces, que he querido rodar allá, y yo dije, no, 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 o sea, no quiero, no quiero, no quiero, porque, oye, qué se puede más hacer allá, y demostraste, sí, qué tantos tiros puede tener esa locación, tanto así que ahorita es una locación, que yo no puedo ir a grabar, porque no creo que la mejilla tan linda, cuando te quedó a ti, o sea, así, honestamente, te lo digo, yo no, ya he rechazado esa locación dos veces, porque ya él no lo grabó, ahí tan bello, sí, qué voy a hacer yo allá, yo qué voy a hacer allá, o voy a hacer una copia, o no me voy a quedar tan lindo como él, así de sencillo. Mira lo que dice Leo ahí, adicional, papá, adicional, el cobro. Mira, siendo editor, delegas el trabajo de edición a otra persona, cuando diriges, o sientes que es algo muy personal, importante para ti. Lo he tratado de hacer, hay un pana que se llama Michael Jiménez, por ahí, que trabaja acá, y es venezolano, muy amigo de todos, y lo he tratado de hacer, y de por alguna u otra manera no sale, y es por lo que yo creo que, que vuelvo y sigo siendo decisivo con la idea de que no soy académico, y que no tengo las cosas taladradas, ¿sabes? La teoría taladrada en el cerebro, es que yo tengo que ver, y ver, y ver, y ver el material, pues, entonces, yo tengo secuencias de virroles, secuencias de cada performance, y yo tengo que voy, voy y vengo, voy y vengo, entonces, para mí va a ser muy difícil, que me entreguen una cosa prehecha, sin saber que tengo mejores tomas, ¿no? Claro. Ojalá, ojalá como todos ustedes, me destreguen algún día, de la edición, pero, por ejemplo, este, dentro de la compañía, tengo una persona que me quitan trabajo, como Ana, se lo tengo que decir aquí públicamente, porque jura que no va a llegar, editando, ¿no? y yo soy de la persona que, 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 es como ir para el gimnasio, editando, yo me tengo que, yo tengo que destinar, dos horas, para hacer el montaje, claro, hora, para hacer el montaje de, de un disco de cuatro teras, por decirte, no sé cuántos, cuántos performances hay, cuántas, cuántos virroles, me suena el disco duro en uno, cuatro teras, cinco teras, señor, usted es de ocho, no, usted es de ocho, ok, no, no, y entonces, yo trato de, como que, tengo un disco de cuatro, eso son dos horas, máximo tres, entonces, ahí, ahí voy, y lo, y lo, y lo saco, lo saco, lo más, lo más recho, es que en verdad, que lo saco, porque, de verdad, que agilizado una, es como, es como siempre digo yo, es como ir para el gimnasio, hace dos barras el primer día, el quinto día, estás haciendo diez, claro, entonces, coño, de alguna manera, eso, para mí también es súper satisfactorio, porque siempre fui como que un freak del, de, un mini Snowden, ¿me entiendes? Claro, 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 la, sabes, resolver el crack, así, resolver la vaina, matemáticamente, y que tú puedas terminar el trabajo, eso, para mí, extrañamente satisfactorio, en Venezuela, que bajaba, bajé el disco de Petch Mouth, dos semanas antes, que todo el mundo, wow, es una vaina, que yo iba al pecho inflado, y no sabía ni por qué, nadie le interesa, que yo haya bajado, cinco discos de, pero, ese tipo de cosas, que tenemos, totalmente, 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 satisfactorio, completamente, sí, sí, y ese tema de, o sea, tú diriges, tú no puedes delegar la edición, lo haces tú, pero en set, por ejemplo, cuando estás dirigiendo, aquí hay quien preguntó, en un rodaje, ¿qué no le delegas a nadie? ¿Y qué sí le delegas? Este, bueno, no le delego a nadie, obviamente, el, el, la, el fin de la idea, ok, y toda la idea, y toda la creación, y toda la, toda la, invención, y la, y el desarrollo, y el final de esa idea, se lo delego a mi esposa, que tiene que resolver ese peor allá a ella, con su, con sus nervios, y su tranquilidad, y, y su grito, de bajo volumen. Y, y a todas, y a todas estas, o sea, que yo siempre tengo varios colegas, como el mismo Yanni, con Valentina, que es productor, y, en dirección, tengo mi amigo Mauro Evita, que, bueno, es director de fotografía, y en Agud, es directora de, de arte, tengo el mismo Reinaldo y Maite, que es productora ejecutiva, y directora de fotografía, pero nunca he visto, un director, con otra persona más, en el equipo, entonces, claro, en este caso, casualmente, se alinean los dos, que más chocan, que evidentemente, es asistencia de dirección, y dirección, ¿cómo logras, o sea, cómo, cómo crees tú, que es la dinámica, o por qué ha funcionado tanto la dinámica, entre ustedes dos, justamente tú, que ahorita arrancas a dirigir, y estás haciendo la dirección, de tus proyectos personales, ¿no? Ahí es donde vengo yo, qué fabuloso eres, que no estudiaste, en ese año. Ahí viene. Y mira, vaya, vale, pero qué, ojalá, ojalá, soy aquí una persona, que mira, me llenaron el té, pero no, tengo un snorlet nada más, allá en la esquina, eso es lo que tengo yo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está la parte académica, faltante, que me parece, muy bien, porque yo, claro, después de, toda esta locura de 2020, gente que yo traslado mi oficina, a mi casa, este, pues aquí estoy todo el día, en el mismo espacio, entonces todo el día estás hablando, de esa banda, mira, tengo cinco videos para la semana que viene, de Farina, mira, me llegó hoy uno de amenazas, y mira, Sabrina, tengo que hablar con alguien, ¿no? Y lo poco que hablo, lo hablo con ella, y ella va descifrando como que, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? y esa parte sí tiene que ser un poquito, yo siempre he dicho que es como, es por eso que deberían hacerlos las evas, ¿no? Las mujeres, el trabajo de orden y de organización, de voz de mando, de poder armar, poder armar esa perroca en ese set. Y de horas, y de horas, y de tiempos, y de vainas, yo, yo de eso sí que he desprendido totalmente, y de repente es una cosa muy cómoda, que definitivamente no me va a dejar ser una cosa, o sea, me va a dejar ser mejor académico, porque la tengo muy fácil, ¿no? Estamos hablando, mira, vamos, y está hablando todo el tiempo de eso, ¿no? Que no es lo mismo que, como tú dices, de Yanni o de, o de Maite con Encitro, pues no tienen nada que hablar. Esa gente no habla. No, pero es impresionante, a mí me gusta, lo bonito de la carrera de ustedes dos, y los que hice ustedes dos en un set, es que ambos están, o sea, uno le está cuidando los sueños al otro, de cierta manera, sé que suena muy romántico, muy cursi, pero es la realidad, o sea, al fin y al cabo están velando por tu visión, y llevar la cabalidad, y cómo ella tiene que hacer que esa visión se logre, para que tú puedas tener tu pieza hecha, y poder presentarla. Uy, nos caímos, nos caímos. O sea, no es que me vela mis sueños, le velamos los sueños a... ¡Ah! Obvio. Le velamos los sueños a él. Si no, no come, exacto. Pero, así. No, no, pero es bien, porque tú sabes que es bizarro, que coño, que ese trabajo de asistente de dirección requiere de, coño, levantamiento de carácter, ¿no? Levantamiento de voz. Bastante. gritos, vaina y tal, y yo soy súper, que lo, ¿sabes? Que lo diga a toda esa poca gente que está jodiendo en esta, en este chat. Todo el mundo dice, coño, que no, el enano es súper relajado, no es relajado, sino que, verga, yo no trabajo bajo gritos, ni presión, ni mucho menos. Entonces, en ese instante donde tienes a tu esposa pegando unos gritos innecesarios y que tú puedes llegar a detener la vaina con carácter de esposo, pum, se atraviesa el profesionalismo, ¿entiendes? Tú dices, bueno, tienes que pegarlo después, tienes que pegarlo, ve para otro lado, ¿entiendes? Entonces, es como que, al final, yo siempre, yo siempre me, me, como que dice, me guardo en que uno vino para acá, nosotros, los inmigrantes, vinimos a trabajar, y así que déjense de poner contra y pero y vaina, sino que vamos a sacar trabajo, y por eso es que, de alguna manera, nos ha ido bien, entre comillas, esta dupla alocada, porque yo realmente no me dedicaba a eso, y ella tampoco, peor es, peor es ella. Eso es lo bonito, los dos de cierta manera encajaron al mismo tiempo en el medio audiovisual, venían de dos backgrounds completamente distintos, y qué buenas, y qué buenas simbiosias han hecho, y cómo encajaron en el medio audiovisual de esta manera, o sea, ambos están lidiando ahorita con producciones sumamente grandes, ambiciosas, artistas importantes, y qué bien que ha funcionado, porque si no funcionaba, no estuvieras el día de hoy acá con toda esta cantidad de videos que han venido haciendo, entonces, qué lindo que sin querer queriendo ambos, se reencontraron profesionalmente al mismo tiempo, con pasiones que quizás no sabían que tenían, y ciertamente creo que nos ha fortalecido mucho más, no solamente como pareja, sino como respeto mutuo como profesionales, ¿no? Total, no, no, y llega un momento a participar en que vamos a hacer ideas aquí en casa, como que, bueno, marico, no, no, esa idea no, porque eso está más de 14 horas, está, entonces empieza a bajar, qué brutal, qué brutal, qué bueno eso, qué bonito eso, por eso, eso es lo que de repente es efectivo para inventores como nosotros, que te puedes ir de palo un momento con una idea, y hay alguien que tiene que traer esta tierra, y te agarra así que, ¿para dónde vas tú mi brother? Antes, te traen antes, claro, porque te traigan 6 horas antes porque tú vas a resolver, es correcto, es correcto, y ni una pregunta que siempre he tenido curiosidad, tú has llegado a tener, marico, un momento, ha sido increíble, conciertos full, trato, VIP, estadio, todo el tema, y tú eras, las personas por las cuales la gente le tendrá las piernas al conocer, ¿no? Y ahora eres tú el que tienes que lidiar con artistas, que vienen a tu set a trabajar, te ha pasado, en algún momento, que vienen a un artista que tú mismo digas mierda, o sea, como que entran los nervios de esta persona, o sea, como así alguien tuvo contigo, lo estás teniendo con alguien en tu set. No, o sea, no, ahorita, por ejemplo, con lo de Karol G, estaba medio, tú sabes, medio cagado, pero era por ver cómo iba a resolverlo. Era un tema, o sea, distinto, exacto, ya el auge de estrella tú lo tienes, ¿no? Pero tú sabes que de repente eso me puede pasar con Nati Natasha, por todo este cuento que te conté, de Sin Pijama, todas esas cosas que yo vi, ya yo soy parte de ella, ¿entiendes? Claro. O sea, que yo edité, entonces, mírame el like, ¿cómo? ¿Cómo que Nati? Todas esas cosas que yo edité, que no pueden salir un video, ya yo siento que, bueno, que tuvimos una cosa y ella no sabe. Qué buen momento de like. Pero que a mí me imagino, yo lo digo mucho más por el tema de, ¿a mí me ha pasado algo? No, no. ¿Me ha pasado algo? Hoy lo estaba conversando con una amiga, que casualmente es cómico, y es verdad, y es que cuando uno trabaja en el medio, uno pierde un poco ya esa sensación de que va a venir, no sé, un Maluma, y alguien normalmente se pone nervioso, y dice, bien, Maluma, es estrella, superestrella del mundo, bla, 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 y ya uno lo adopta, ya como se pasa el switch ya como director, y sencillamente llegó Juan, o sea, llegó Juan Luis Alcedo, hola Juan, ¿cómo estás? Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y ya en un approach distinto, ¿te ha pasado a ti que realmente lo ve ya como una tú a tú, o si te ha pasado que de repente llega alguien, así que te dice, wow, tiene alguien grande. Con él mismo, con él mismo, yo estaba grabando un video de Faith, y teníamos que hacer la parte, el performance, lo grabamos aquí en Miami, nos fuimos a Los Ángeles, a hacer la parte de Maluma, y bueno, este tipo de va a estar dos horas contigo, dos horas, dos horas, seguro, llegan tres tipos antes, al estudio en Los Ángeles, mística en Los Ángeles, totalmente distinta a la mística mayamera, o sea, yo en ese, en ese, ¿sabes? Descubriendo también ese mundo, eso fue, o sea, muy, muy como que muy pronto, también a mi, a mi, a mi emprendimiento de hacer videos, del género urbano, mira, Maluma tiene dos horas, dos horas, dos horas, y lo más, lo más cómico es que yo decía, bueno, como director, tú tienes que preparar el camino, ¿no? De, de, de que, coño, la comunicación del pana con la cámara, si acaso, y con tu concepto, obviamente, ¿no? Claro. Y yo tenía por allá abajo una, una carta guardada, de una vez que tocamos en Barquisimeto, y Maluma tocó con un DJ. ¿Te lo dijiste? O sea, nosotros cerramos, y ellos abrieron, Maluma abrió, y nosotros cerramos, en Barquisimeto, y una manera, yo tenía esa carta por ahí, a la hora que esté dicho, se ponga rancio, se lo dice, y no se lo dijiste nunca. El pana, todo el susto, llegó el equipo, dos horas antes, no sé qué, no sé qué, la, la, el tipo, llegó, hola, ¿cómo estás? Yo, hola, ¿cómo estás? O sea, con mucho gusto, tal, mira, aquí lo que quiero hacer es este tipo de cosas, con esta luz que va a venir para acá, este, si quieres vamos a pasar esta primera cosa para calentar, no, 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 yo no, yo no vine a calentar, vamos a hacerlo, y yo, vamos a hacerlo, y yo, coño, ok, la cámara, y ese pana sube dos cejas así, ya la tiene. Listo, el cheque, ahí tienes el cheque firmado, toma, listo. La verdad fue así, ya a la hora y media, yo le dije, estamos listos, bro, y, y, ¿sabes? Yo sabía que tenía dos, y yo, dale, estamos listos, gracias, seguimos, vámonos para otro lado, y se fue a la hora, a la hora y media profesional, puso un vestido y se fue, y eso ha sido como que, de repente un pelo del reto también, un poquito con el lenguaje, porque estaba en Los Ángeles, y yo, dale, graba, graba, y todo el mundo no se mueve, hasta que tú digas action. Claro, aquí, aquí tú sabes, igual, Reynaldo sabe, cuando, él es el que graba, entiendes, yo no tengo que decir action, ni un coño, dale, esta es la escena, go, y, y allá la gente, freeze, hasta que tú digas action, y yo, a mí, a mí particularmente me ha pasado dos veces, debo confesarlo, que, o sea, yo siempre soy un tú a tú con la gente, no tengo ningún problema, no siento que nadie, es más ni menos que nadie, y todos van al baño, yo siempre tengo esa filosofía, o sea, como que todo el mundo va al mismo baño, y todo el mundo hace lo mismo en un baño, exactamente, pero, confieso, que cuando me tocó rodar con Ricky Martin, si fue como que, wow, wow, viene, o sea, viene esta super estrella, que cuando llega el ser brother, todo el mundo voltea, todo el mundo se calla, todo el mundo dice, holy shit, o sea, llegó este hombre, para mí fue muy impresionante, pero no fue tan loco, como cuando conocí a Alejandro Sanz, que eso sí lo confieso, que cuando yo conocí a Alejandro Sanz, a mí se me cayó todo, bro, o sea, ese era mi ídolo, o sea, y cuando viene este hombre de Colombia, y me dice, por suerte, por el placer, y tal, Jack Sparrow, porque tengo siempre los pañitos en la cabeza, me llaman Jack Sparrow, bro, eso fue así como que, el ídolo, o sea, y ahí yo la perdí. Pero así la testa que, claro, ya yo estaba aquí, todavía estaba en 3 y 2 con Caramelo, y Sabri estaba trabajando en una producción de White House, con un video de Alejandro, y yo voy a, eran dos días de grabación, y yo voy el primer día a buscar a Micaela, porque ella la había buscado, yo estaba en otra chama, no sé qué, la recojo en el set, y ella Sabri me dice, Sabri estaba a cargo del, del casting también, y me dice, enano, no, o sea, no tengo más, yo te voy a meter a ti, y yo agarro mi cara, y le digo, dale, dale, me mete a quien tú quieras, cómo no, me voy, y yo no había agarrado un carro, llegando a la casa, me dijo, bro, te eligieron a ti. Con razón, yo recuerdo, he visto el video, y te lo juro, que decía, ese no es el enano, y ella decía, es imposible, es imposible que sea el enano, que ese enano en un video, de Alejandro Sanz, tan excelente. Claro, no, y lo más derecho, es que yo llego, a la vaina, entiendes, y, y bueno, vestido, el enano, vestido como el enano, con sus pantalones, como flaseados cortados, en las botas, igualitos, entonces, coño, mira, tú vas para allá, para ese RV, tú sales ahí, como un redneck, y yo, dale, es cool, no sé qué, y entra Alejandro, a saludar a todo el mundo, coño, saluda al pelón en el RV, hola, ¿cómo estás? mucho gusto, yo, mira, que es cool este tipo, va, papá, hicieron las escenas, después de que hicieron las escenas, yo me fui, porque yo juraba que eso era, eso era todo, pues, claro, yo creo que estaba 12 horas, como todos los trabajadores, claro, después de que a las, nada, yo me fui para mi casa, pues, pues, ya yo hice mi trabajo, me quedó muy bien, ¿no? Es que dale, dale, palmadita en la espalda, campana de campeón, nariz, que de repente, que a las 3 de la mañana, me escriben esa enano, están buscando, están diciendo que todos, al set, al set, estoy en mi casa, aquí con mi hija, arropadito con Micaela, y había otra, en el diner ese, donde estaban grabando, iban a estar todos los, todos los que aparecían, todas las historias, claro, dueños, y el pelón, se ataba en su casa, y yo, tú con el leaping back, te pusieron recortado, así como en Photoshop, una cabeza aquí, que no me paguen, qué pena, pero yo no sabía, ay, qué buen cuento, qué buen cuento, y mira, a ti nunca te ha pasado, que te llegue un corte, tú mandas un corte, así como cuando tú recibías un, bueno, no sé si lo hacías, porque si tú editabas los videos, no lo dudo que sea, que te haya pasado, pero digamos que, así es la persona que dice, cuando algo no te gusta, y dice que es feo, desde una perspectiva de cliente, te ha sucedido, que te han dicho a ti, esto no me gusta, y recibes tú esa crítica, viendo desde este punto de vista, como director, total, totalmente, bueno, el bajón de, el bajón de Tito, con esa, de que él quería hacer la perla, con Cristina Pilo, yo de ahí dije, nada, yo no sé, como, como, qué voy a hacer, pues, qué se puede hacer, se tira para rojo, y, ah, no, no, ah, sí, esto sí pasó, pero sí, sí, siempre cargo, tuve como una mala experiencia, en esa edición de, sin pijama, por ejemplo, que un día más, o sea, después del billón de, de views, me llama, era la productora de golf, y me dice, mire, nano, tú con, con la letra que esa, que pusiste los títulos, tú la compraste, uy, y yo dije, no, coño, no, tú vas a estar comprando yo, vale, Dafont, tú no conoces Dafont, ah, yo, ya está, va abajo, porque el, el diseñador está demandando, y va por nosotros, y yo dije, bueno, ese peo, bueno, que prácticamente es como que lo mismo de, 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 de miedo, claro, brother, ese peo, si además es, es mi, soy su, soy su empleado, pues, obviamente, claro, para ello, yo, sabes que, yo me meto, si Dios sabes que, yo voy a comprarle esa mierda, y si vienen por aquí, vale, cuando veo la vaina, dice cuatro mil, la, así que mira, yo digo, coño, no, yo no tanto, y cuando reviste, dice cuatro mil pounds, ni siquiera eran dólares, y yo dije, bueno, aquí está la vaina, luego Daniela, mira, ah no, después, mira, no, eso no era con nosotros, era con otra vaina, que fueron los peores, siete días, seguramente, antes de resolver, de que eso no era con nosotros, qué horrible, qué horrible, y a ti, siendo obviamente, la trayectoria musical que has tenido, que la has pasado de todo, te ha pasado que, obviamente, cuando viene alguien con énfolas de superioridad, o ese mojonamiento de artista, porque está en su momento prime time, ¿cómo lo percibes ahora, siendo tú ahorita el afectado? Porque uno antes, ojo, no estoy diciendo que a veces pasó, yo nunca tuve ningún altercado contigo, ni nadie cuando ustedes eran famosos, ni conozco cuentos de ustedes negativos, afortunadamente, pero seguramente ustedes habrán tenido historias, de esas, ahora que tú eres el afectado, por gente mojoneada, ¿cómo te sientes, brother? Coño, voy súper, súper, súper preparado, o sea, me ha tocado, por ejemplo, bueno, con Arcángel, una persona burda de, indescifrable, que resulta que, bueno, que te, bueno, por ejemplo, ese video de, de Sech, en el teatro de las luces, no sé qué, eso lo concebimos con una llamada telefónica, los cuatro, chacha, el manager de él, él y yo, y mira, cuéntame, coño, no, mira, yo me imagino esta vaina, súper, súper elegante, con todo este juego de luces, que es un, que es un desfile de Sandra Oran, que yo quería hacer hace muchísimo tiempo, con todas esas luces automatizadas, y tengo un pana, que, que bueno, que, que nos gustaba, que quería que lo hiciera, pues, y que era como una espinita de esa, ¿no? Y lo vendo así a través del celular, ¿entiendes? Así, ta. Claro, esta es mi referencia visual, listo. Visual, y el tipo, bueno, cool, va, va para su video, y está, y lo hace, no sé qué, pero, pero por ejemplo, para el primero, que fue este de, que estábamos hablando del, del Rasta Barbie, el pana fue, y grabó 12 minutos, así por hora, y ya, no grabó más, y era la primera vez que yo realmente, verga, vivía una vaina así como lo que tú estás diciendo, una persona antipática, entusiasmada, el, el trabajo, el video es para ti, no para mí. Claro. Yo veo este, este pana te dice, no, mira, no, ya está, no voy a hacerlo más, así te lo dice, sabes, chibu y tal, y tú dices, bueno, dale, no hacemos más, tranquilo, y no, no había video, no había video, y yo, bueno, pero que no. Te pasó la en uno, no, no hay video, no hay video. ¿Tú sabes a quién le pillaba ese zapateo a Reinaldo? El otro día. Ah, a ver, lo malo se pega, papá, lo malo se pega. Video con Tito el Bambino, y el mismo arcángel, y el bicho, papá, un zapateo ahí, yo, ¿qué vaina es esto? Volteé así a lo lejos, y era el mismo que no le gustaba lo que les estaba mandando hacer. Así que bueno, ahí te lo dejo. Lo malo se pega, amigo. Y una pregunta, hoy día, ya con la experiencia que tiene, la visión que tiene, ya todo el director que tiene como director, ¿has visto algún video tuyo, Batch, así en el tiempo, y te hubiera dicho que me hubiera gustado hacerlo? Sí, sí, totalmente. Todos esos, este, videos que arranqué, claro, que fueron al principio, que fueron muy, muchas buenas oportunidades, y no me lo creía, ¿me entiendes? De repente como que, o sea, o claro, yo tengo que, por ejemplo, los primeros videos que hice fueron los de Nacho, y de repente el de Teddy hubiese hecho otras cosas que no fue, que no fue ese, ¿no? Que no fue eso, a pesar de que nos divertimos un montón, y es rollo de video, ¿no? Claro. Persu, presupuesto, todos sabemos, pero otros con presupuesto, si yo, sabes, me lamento mucho, muchísimas veces que, este, que el artista no se dé, en ese instante, por eso te hablé del ejemplo de Arcángel, porque, por el ejemplo, del video de Sech, lo vendí por teléfono, y el tipo super dado, y el video de Rastabarby, pues él no quería estar, entonces, como que, bueno, si tuvieses estado ese video, eso ha sido, mil veces mejor, ¿me entiendes? Si tuvieses puesto para la, para la jugada, pero, al final, yo creo que todavía no ha salido uno, realmente, que tú digas, que, que pena, que lástima, ¿no? Y aquí, de Caramelos como tal, ¿cuál pudiste haber dicho, yo quería haber dirigido ese tema? Yo creo que todos, de Caramelos. Tiene que haber un favorito, tiene que haber uno, que tú digas, si me das uno, es este. Bueno, no, en verdad, en verdad, por ejemplo, el, el video de Abismo, ok, que lo hizo Miguel Ángel Alonso, es de los, más rechos que he podido, de los más bellos, si, de la de ustedes, es fácilmente ese. Las canciones que no pegaron, pues, también es un poquito necio, en ese aspecto, ¿no? Como decir, no voy a decirte Sanitario, que estaba la chica Polar, y que estaba, en la cosa, en la otra, tal, tal, no, todo decía Abismo, porque realmente tenía como que un mood, y ahora que sé de la vaina, pues, me gusta mucho más, pues, porque estaba Marco, Marco Mora, claro, ese carro montado, y, y, y bueno, ese, obviamente, no es que me hubiese gustado hacerlo, porque, pero me hubiese gustado hasta en, en cómo lo hicieron, porque a mí me hubiese gustado hacer ninguno realmente, pero, pero, a mí, a mí particularmente, te lo dije cuando estuvimos hablando, mi favorito sigue siendo Sanitario, me parece que es increíble, es muy divertido, es fresco, me acuerdo perfectamente cuando lo vi, la primera vez, en Puma, y decía, qué brutal, es como esa vindra rockera, pero ese, ese buen rock, no, de, de, no sé, era muy bueno, a mí me gustó muchísimo que eso lo hizo, tan Pablo, que está conectado, creo que Pablo está conectado aquí, saludos, saludos a ti. No, no, pero Pablo, que no ser mi, bueno, bueno, de mucho, pues, muy, el mentor, obviamente, no, este, ahí está, míralo, ven Pablo, bien, ahí está ahí, está ahí, algo que yo se lo diga, pero, bueno, porque también el, el Instagram es muy impersonal, pero, pero toda esta vaina de, toda esta vaina del, el mismo fue el que me puso el príncipe del reggaetón, este, toda esta vaina de la, del, del, del virreinato, del príncipe del reggaetón, lo inventó él, y esto viene gracias a que, a que, este, bueno, yo lo vi trabajando, y esa mística de trabajo, y esa locura, y esa vaina, perga, eso es un rush que yo quería hasta, eh, vivir, ¿no? De hecho, Pablo, el jueves pasado hice un, alguna especie de, de, de sanitario con, con Alex Sensation, y Karol G, y toda esa poca gente. Qué brutal, yo inclusive, y hay, hay videos, si me preguntaran a mí, en uno, cuál te hubiera gustado hacernos a nosotros, hay muchos, no te voy a mentir, hay demasiado, pero me hubiera gustado hacer el último polvo, pero es impresionante, cómo, y eso me sucede muchas veces, cómo una canción, al escucharla, automáticamente veo el video, y siento que el último polvo tiene ese efecto, no sé, porque yo automáticamente escucho, la primera parte de la canción, y los veo ustedes en la calle, completamente, todo abandonado de Mayá, qué impresionante, cómo una imagen se aloja en la cabeza, directamente, con, con relacionado a una canción, y eso fue, creo que también logrado ese video, en ese aspecto, que, que, que envejeció bien, yo sigo viendo hoy el último polvo, y digo, que es un video que envejeció muy bien, lo, lo único que hinchaba ese video, y, y porque claro, ya estamos en el 2020, son los VFX en los videos, porque coño, porque no se podía simular, mejor en esa época, claro, 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 el video sigue estando súper actual, ahí tú, cualquiera va, es más, creo que Ferrey, que hizo un video ahí, con un agente colgado, y tú decías, increíble esta locación, y es así, es verdad, es verdad, es brutal, muy bien, y además que tú, tú vivieron en la época de filmica, que a mí que eso también fue una cosa de maravilla, que a diferencia del día que hacemos digital, y rueda, y rueda, me salía miedo, ¿sabes? Ustedes filmaron video musicales, y eso es algo maravilloso, tú tuviste esa cancha, yo soy generación Atari, mi primer video, el primer video de Caramelo, realmente serio, fue el martillo, y ese video, lo dipió Lobo, mira tú, no sabía que Oscar Lobo, hizo ese dipí, igual, y el director era, Riquelazo, claro, obvio, 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 ese es el del famoso enano, el del famoso enano, claro, yo no sé que Lobo hizo la fotografía de ese video, impresionante, sí, sí, es una vaina muy loca, porque además, desde ese entonces, yo estoy diciendo, coño, sí, yo quiero estar metido en esa vaina, yo me recuerdo que, eso fue como en Baruta, y fui a hacer pipí detrás de un autobús, que estaba, estaba parado en el estacionamiento, que estaba ahí, y cuando estoy meando así, vejo a Enrique ahí, dándose par de pipaces, coño, tengo que, tengo que ser así, y bueno, ¿entiendes? Y yo, eh, ¿para qué haces tarde? Bueno, el sol de hoy todavía, eso se aplica en el C. Qué loco eso, bueno, qué buen backstory, bueno, por ejemplo, vamos a hablar, porque ya estamos ya a punto de terminar, ha sido una, una, un capítulo increíble. Yo no sé, los objetivos. No, 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 total, respondíte todas, me quedan dos preguntas solamente, las he hecho todo muy bien, muy bien, muy bien, y me he pasado un tiempo maravilloso, se han mantenido a la gente conectada, gracias a todos por mantenerse con nosotros, me da una maravilla, no solamente la joda, la broma, las preguntas que han hecho, la he pasado muy, muy cool, y pasamos a las dos últimas, enano, para cerrar con broche de oro, esta Universidad de la Calle, te montas en un DeLorean, viajas al pasado, y le puedes, te tienes la oportunidad de darte a ti un consejo, cuando eras chamo, ¿cuál sería referente al medio audiovisual como director hoy día? ¿Tiene que ser chamo? ¿Puede ser el mismo enano que hace, no sé, cuatro, tres, cinco años, empezó a este medio como querer ser director, ¿qué le hubieras dicho? No, no, bueno, hacer más, hacer más, porque yo, yo de verdad, y lo digo siempre, ¿no? Como que yo de verdad siento que nunca había trabajado en la vida, porque al final como que, tocar, ir para una tarima, viajar, ¿me entiendes? Métete una curda, una vaina, entonces, y una discoteca y tal, eso para mí, eso era mi trabajo, pero realmente levantarte todo el tiempo, como guardar ideas para futuros videos que te vengan, o hacer ideas para videos que te están pasando en el momento, o editar, o crear, 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 dejar cosas guardadas como para cuando nos toque, o la incertidumbre de simplemente adelantar trabajo que no existe, este, yo creo que eso es lo único que yo, que me pudiera haber dicho hace unos cuantos años atrás, porque esa nueva modalidad de reinvención, pues, no, no tiene sentido si tú te acostumbras a hacer mucho trabajo a la vez, claro, yo hice un solo trabajo durante mucho tiempo, y ahorita, hoy por hoy, yo digo, wow, has debido, has debido, ¿no? Has debido abrir alas hace rato atrás, porque, porque sí, bueno, porque por lo que todos sabemos, pues, no, o sea, no, de, que mucho abarca, ¿me entiendes? Mentira, todas las cosas, todos los juegos no nos pueden meter en la misma cesta, claro, entonces, coño, creo que no tiene, no tiene sentido, en el, en lo que yo, en mi carrera yo hice, fue como que, apostar todo, y hacer, dejar, bueno, afortunadamente no dejé esto todo, del todo, y yo si hubiese podido hacer muchísimas cosas, paralelas, pues, y eso es lo que yo diría con el DeLorean, señor, usted, ¿lo quieres hacer? Vamos, y lo hace. Ay, no tengas miedo de hacerlo, claro. Sí, no, no, no es tanto miedo, porque yo también, lo he, como que, como que, ¿por qué llegaste tan tarde, no? ¿Qué te frenaba? ¿Qué era lo que sentías que te frenaba? Bueno, la burbuja mágica de creerte, súper poderoso, en un país, ¿entiendes? Que no, que no iba para el baile, ¿entiendes? De alguna manera, ¿entiendes? Porque si yo me hubiese quedado allá, indiferentemente de que esté o no con la banda, yo no estaría haciendo esto, pero si yo hubiese, claro, un lugar donde realmente te exige, este, ¿sabes? Te exige, exigirte y querer hacer cosas nuevas, y poder trancar, ¿sabes? Un metro, un tren, como lo de McTower, o sea, poder hacer esas cosas, esa ambición, esa, esa hambre de poder hacer una cosa, más arrecha de lo que has hecho, pues, este, eso no iba a pasar allá, entonces, creo que lo, lo que yo me hubiese dicho, es que lo hubiese hecho un poquito antes, porque ya me clavas dos rodajes, dos días seguidos, y bueno, con mi despertador natural. Esa más, claro, además tienes responsabilidades, otra, tienes que pensar a otro ritmo, y algo que me parece muy lindo, y me gustaría también hablar de esto un poquito antes de cerrar, eres un ejemplo muy bonito, de todas las personas que a mí me llegan todo el tiempo constantemente, como que hola, soy odontólogo, siempre quise ser director, pero ya es muy tarde para mí, otra dice, mira, soy un empresario, ya estudié esta carrera, tengo, ya soy papá, me encantaría hacer lo que tú haces, pero ya es tarde para mí, muchas veces, y repetidas veces, recibo mensajes de gente que dice, es tarde para mí, y tú eres una persona que no estudió dirección, y está hoy día partiéndola, quieras o no, hay algo que me gustaría explorar, y es, primero, uno, eres un ejemplo de las personas que pueden reinventarse, y ser exitoso, haciendo algo que no tenía previsto hacer, y ahorita lo vuelve su modo de vida, y dos, es algo que también viene de ti, una iniciativa propia y personal, de decir, si yo pensé que era un monstruo imposible de derrotar, y él me dijo a mí que es imposible derrotar, ¿por qué no lo puedo derrotar? Y lo vas y lo derrotas, entonces, ¿cómo puedes decirle a nosotros, a las personas que quizás también hace live, que están sentados en su casa, comiéndose su cena fría, tristes, machacados del día de mierda que tuvieron en su trabajo, y vienen a tener ese momento como de desahogo, y ven en ti, un poco ese ejemplo, a seguir decir, si este pana lo logró, porque me dice que yo no lo puedo hacer, ¿qué le dirías a ellos? Tú estuviste en esa situación, exactamente en esa situación. Claro, no, no, mira, esa situación viene en mi vida, desde hace años atrás, obviamente, en el momento que tú decides, por ejemplo, voy a tener un hijo, ¿entiendes? En ese momento que tú dices, bueno, ya, esta gente tiene que ir adentro, porque me voy a entrompar este peo, esto, 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 y después de que tienes el hijo, va, me voy a mudar de país, y después de que te mudes de país, ¿tú sabes qué? Me sabes, todo lo que yo he hecho hasta ahorita, yo voy a seguir haciendo, entonces, yo creo que no es, es cliché decirte como un consejo de, bueno, muchachos, no se detengan por sus sueños, es mentira, aquí, aquí, yo sueño y cuando me despierto no me acuerdo lo que soñé. Claro. Lo que sí está claro es como que si tienes que correr por ti, por tu vida, por tu necesidad y por tu comodidad y por tus ganas de vivir una vida, mi vida sencillamente era como que después de que tuve a mi hija, como que de tenerla en el mejor escenario, ve por ello, ya sea dirigiendo, yo caí en dirección por una u otras razones, pero para mí era, mi trabajo inmediato era edición. Claro. De músico, porque yo no me iba a volver a meter hacia otro grupo, ni mucho menos. Claro. Entonces, vamos a, vamos a ser serios, ¿no? No vamos, tienes una hija, te fuiste del país, el mundo es otro, o sea, 2020, coronavirus, etcétera, etcétera, vamos a ser serios y vamos a, vamos a tener un, un, ¿sabes?, un soporte que tú le puedas dejar a la responsabilidad que adquiriste, que es tener un hijo. Claro. Esa fue tu gasolina, tu impulso para poder tomar esa aventura, ¿no? Todo el mundo me había dicho como que, bueno, tu vida va a cambiar, y te dije, sí, va a cambiar, pero cambió en un, en un sentido como que de, de necesidades, de exigirte más, porque yo, pues yo puedo, yo puedo tener un hijo y seguir, como, como hay mucha gente que tiene cinco, seis hijos, los barrios, pero en mi caso fue una, como un detonante como para decir, bro, tú estás aletargado ahí, y tú estás ahí acomodado, a un lugar donde ni siquiera te quieren, arranca y, y ábrete, y así fue, y cada quien regó su, su destino, y no es una cuestión de persigue tu sueño, es una cuestión de que tienes que, darte par de cachetadas, en un momento que te vas hipnotizado, y darle, y darle, y si eres director, es director, si eres editor, editor, si limpias McDonald's, limpias McDonald's, entiendes, pero bueno, totalmente, todo es digno, todo trabajo es digno, contra que lo quieras hacer, nunca es tarde para retomar lo que tú realmente quieres, quieres hacer, ¿no? Claro, claro, no, no, y obviamente es lo que tú tratas de, sentiste más cómodo y mejor, ¿no? Obviamente, y coño, y si la cosa está dando fruto, y tu cabeza, y todo ese criterio, porque yo, al final, esto no, esto es una carrera que, muchos la estudian, por ejemplo, lo que tú dijiste al comienzo de la conversación de, de Spielberg y el otro, son unos tipos que son hiper estudiados, pero, el criterio forma, el criterio forma parte, casi que el 80% de toda la realidad, de lo que tu producto va a ser, ¿no? Totalmente. Por ser productor de musical, sea lo que sea, tu criterio es lo que va a ser, hacerte exitoso o no, porque, yo como sabes, los tipos que hicieron Matrix, o sea, tipo, me da la idea a dirigir, pero yo sí tengo una gran idea, y te la digo a ti, que tú sí sabes dirigir, ¿sabes? Ese tipo de gente que tú dices, coño, son diamantes que saben sus limitaciones, y, y, las canalizan, ¿no? En mi caso, coño, si desarrollaste un criterio, y puedes hacer, eh, dinero de eso, pues dale por ahí para abajo, ¿no? Sobre todo, de alguna manera, coño, yo siempre digo, ya, ya está, ya, yo fui famoso, ¿entiendes? Yo lo que, como comencé esta, esta conversación, yo lo que quiero es trabajar, y vivir tranquilo, y más nada, entonces vamos a trabajar, y vamos a hacerlo bien, estás rodeado de un poco de gente, arrechísima, como tú, como Ángel, como todos los que están conectados ahí, que son gente que quiere que, que estés cool, que estés bien, que no es la misma costumbre, que vienes de la burbuja nacional, que, te meten el codo, para que nos, para que nos sigas, para adelante, ¿no? aquí todo el mundo, como que la, la magia de ese trabajo, es que, que, que wow, que cool, que bien lo haces tú, pero tú también lo haces bien, y no, y no te, sabes, no, no te pica la lengua de decirlo, y nos abrazamos, y seguimos, ¿entiendes? Y, y no hay competencia, bueno, sí hay, pero, pero no, no tiene que ser implícita, como por ejemplo, toda la que viví yo, en el rock and roll, antes, nosotros pegaron una canción, son unos mariquitas, porque antes si eran, no, o sea, lo estás haciendo, y trabaja, y sigue, en este caso ya, a los 46, pues bueno, aquí estamos, felices, contentos, mira, nuevas amistades, todos están ahí conectados, vacilando, y bueno, el bebé está durmiendo, fue un domingo, no, bueno, y está todo el mundo aquí conectado, todos los panas, incluye está Jay Wheeler, que de mañana voy a rodar un video con él, Jay, saludos, y todo, Nati, Menjay, Sahabi, Dani, está todo el mundo acá, y creo que todos son testigos de tu evolución, de tu crecimiento, y creo que eso es lo bonito de esto, que están todas las personas aquí, siendo testigos de algo que creo que yo siento, y comparto con todos ellos, que es evidentemente una persona perseverante, una persona que supo enfrentar la realidad, de que debo hacer, tomó la rienda de su mano, de su carrera, de su destino, de su futuro, no solamente por su familia, sino por sí mismo, y tomaste algo que siento que venía inherente tuyo, aunque tú quizás no lo viste a temprana edad, pero esa vena artística de poder traducir música en cuadros por segundo, estaba ahí, siempre estuvo allí, y creo que fue desde ese momento de ese pequeño Miguel que agarraba la cámara, y hacía making up, y de repente editaba, no sé, inconscientemente para él, sin saber que ya estabas formando sin querer tu futuro, indirectamente estabas formando, brother, el enano que eres hoy día, y todas las ideas que quizás fuiste acumulando, películas, cine, ideas frustradas que tenías para Caramel, y no las llegaste a concretar, darme las técnicas que viste en Miguel Ángel, o viste en Mauro, o viste en Enrique, o viste en Pablo, o viste en otra gente, y dijiste, mierda, sería fino si hicieras esto para tal cosa, y fuiste guardándolo, como en un bolsillo, lo fuiste guardando en un bolsillo, en un bolsillo, en un bolsillo, y hoy día tienes la oportunidad, de que todos estos artistas tengan a ti, la ventana para proyectar, y que bonito que eres una persona que no, que los pobres te conocen, sabes que eres una persona con un corazón muy grande, muy humilde, de que no estás pensando realmente en, hey, te voy a sacar este cheque, me lo guardo en el bolsillo, me sale a mierda, entrego el video, y lo que el video manda, eres una persona que te interesa por lo que haces, quieres el material que tú filmas, te gusta trabajar con tu equipo, y hacerlo sentir en familia, y eres una persona que te gusta siempre innovar, buscar, arriesgarte, conseguiste una fórmula, te funcionó, y no lo quieres repetir, y eso es admirable de tu parte, y yo cuando vi el video de Arcángel, y Sech, yo dije, bueno, vamos a comenzar un video de teatro, y de repente la jefa tiene que arreglar un corazón, y tú dices, ahí está, ahí está, ahí está el enano, diciéndole a la gente, I give a fuck, sabes, esto es lo que yo quiero transmitir, y este es mi mensaje, y este es mi visión, y te aplaudo por eso, porque siento que eres de los pocos, y por eso estás aquí, aquí en la Universidad de la Calle, no estás en la Universidad de la Calle, porque eres mi amigo, además, pero eres porque eres una persona que también siento que tienes visión en esta industria, no eres una persona que te quedó con hacer videos por encargo, una persona que recibe un tema, y haga un video que quieres, mujeres, bikini, no, ¿cómo coño tú desarrollas y dices que eres una playa, pero una playa normal, quiero hacerlo en Grecia, todo el mundo es blanco, sabes, quiero de repente tener ese tipo de video, y este video, ¿cómo va a ser que se mueven las paredes? de repente quiero hacer este video, y ¿cómo quiero hacer este video? bueno, que la jefa esté cargando el corazón en la mano, y que esté latiendo, y de repente, sabes que, ese tipo de cosas son admirables, y no todo el mundo lo tiene, y creo que eso lo ha generado, la vida misma, indirectamente te ha formado para ser el director que hoy eres, entonces que es brutal, que es un vivo ejemplo de personas que pueden reinventarse, de que pueden aprender fortuitamente con los profesores de la vida que le ha dado, y realmente ser una alumna ejemplar de la Universidad de la Calle, por eso estás aquí. Totalmente, totalmente, y te lo dije antes de ayer, el viernes, que yo andaba todo enrollado, como que, ¿qué entrevistas voy a estar dando yo? ¿es qué? ¿tú no sabes cuántas veces me han llamado para que diga? ¿qué pasó con Caramelo? Y yo decía, no, no, ¿qué pasó? Y uno me dice, no, brother, tú vienes de, tú fuiste cliente, y ahorita estás acá, y yo, coño, es verdad, hay que decirlo, o sea, más allá de la historia del rock and roll, tienes que decir como que, es verdad, ven, te pusiste a hacer, quisiste hacer algo, y lo lograste, pues, no es que, sabes, no es que estás aquí de casualidad, es que también tienes un background de que, bueno, que lo intentaste y lo hiciste, pues, lo lograste, ¿no? Y ahora con esto, última pregunta, y cerramos, obviamente con todo lo que hemos conversado, ¿qué me puedes dar a ti, de tu perspectiva, de tu comedia de mierda, de todo el backstory que has tenido, y el background que has tenido, tres consejos clave para las personas que quieren dedicarse a este mundo audiovisual, como director, siendo tú una persona que, no empezaste, aceptando tiempo, empezaste ahora, no sé si se puede empezar ahora, ¿cuál serían esos pre consejos que le pudiera decir a la persona? Bueno, exacto, no sé, no sé si enumerarlo, pero a mí me resultó muy bien, entrar, como, de repente, yo también me pongo el puesto de los demás, entonces, de repente, un Reinaldo, donde la primera vez que nos vimos, por ejemplo, fue con Nacho, y él sabía quién soy yo, por consecuencia de la cultura nacional, pero yo no sabía quién es él, entonces, puede venir como muy, tú sabes, muy predispuesto, pero al final yo estaba ahí, como visualmente esperando, yo quería ver a mis rusas, y quería hacer mi vaina con mis rusas, y el pana se vio la vaina, y bueno, se anotó, entonces, como que, el primer consejo es como que, el ego lo dejamos en Maiketía, ¿no? El ego, estamos en otro lado del mundo, ya sea aquí en Miami, sea donde quiera que esté, o en el mismo Venezuela, no puede existir ego, porque la única manera de poder aprender tú de él, y él de mí, es que no haya ninguna barrera que tú autopongas, en ese sentido, ¿no? Entonces, esa relación, de que tú llegas, y bueno, y esa ignorancia también, ¿no? Por ejemplo, el caso que te estaba contando de Ángel, como que esa ignorancia, de que por fin te diste cuenta, de que yo no sé cómo es la vaina, marico, pero tengo una idea aquí, que tú me la tienes que ayudar a ser realidad, claro, creo que la, ¿sabes? El consejo sencillamente es ganas de aprender, de gente, de gente que sabe, esos panas viven haciendo videos siete días a la semana, esa ha sido la constante en el poder de evolución, entonces, como que eso es lo primero, llegada a decir, mira, mi brother, ¿sabes? Yo llegué aquí, el otro día, por ejemplo, ahorita que me estás diciendo esto, rapidito, arrancamos una grabación con los Wailers, y David Betalcourt, otro muy amigo mío, que, que, que también hace dirección, pues, introdujo la, la grabación con unas palabras, y yo dije, guau, que efectivo, entiende, que es efectivo este pan, hola, ¿cómo estás? Muchachos, siempre me han visto del lado de, 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 vamos a vacilarnos, vamos a disfrutar, verga, esa vaina es tan efectiva, o sea, esa, esa, y esa forma parte de, de la, de la actividad de un director, hacer sentir bien al crew, hacer sentir bien a las, a las personas que están trabajando para eso, y entonces creo que eso es un poquito lo que, lo que, lo que puedo responder, o sea, un poquito de, de dejar el ego para un lado, y decir, vale, muchachos, nos pagaron por estar estas 12 horas aquí, vamos a hacer un rolo y video, choque de manos, y vamos, pongan lo mejor de cada quien, totalmente, claro, la pregunta es muy, muy peluga para mí, que a los 17 años yo estaba, sabe, dando patadas en un concierto, pero, me pareció tan, tan, tan honesto, llegar a un set como, como cualquier otro, y tratar de, lo difícil era transmitir, yo de mi lado para ellos, decirle, brother, el huevón aquí soy yo, claro, es que tengo aquí el cartelito de director, pero el huevón aquí soy yo, con los que saben, vamos a echarle bolas, tengo esta idea, le echa bolas, y bueno, por ejemplo, este, hemos, hemos desarrollado muy, muy buenas relaciones, yo, por lo menos, he desarrollado muy buenas relaciones con todos los, los, todos los trabajadores del medio que me ha tocado hacer, este, sencillamente, coño, el consejo es tener ganas, de que, descubrir nuevos horizontes, y obviamente estar abiertos a que, verga, a que, a que los tipos te puedan decir, o sea, mucha gente, muchos de ellos se acercan, a decirme, mira, y si haces esto en vez de esto, empiezas a tú también a, a, a delimitar tus, tus propios límites, yo creo que a ti no te, o sea, debe ser un máximo irrespeto, que se acerque a alguien a decirte a ti, mira, no, no, porque no, porque no tiras esta vaina de este lado y no de este, no, todo lo contrario, más bien, me parece que, me parece que es lindo escuchar, porque muchas veces del, del más callado es una de las mejores ideas, uno nunca sabe, uno se las sabe todas, más una, esa es la realidad, uno puede tener una noción, pero realmente siempre es bueno, y creo que los mejores directores son los que son, tienen la capacidad y la madurez suficiente, como para poder escuchar al crew, a, a contarte, porque al fin y al cabo están tomando de su tiempo, que no tienen que hacerlo, porque ellos pueden cobrar un cheque al final de la pauta, y les sabe a mierda tu proyecto, si ellos se acercan a ti, es porque uno te quiere, dos le importa el video, y tres quieren hacer lo mejor de sí, para entregarte a ti un mejor proyecto, o sea, si ese tiempo se están tomando, mínimo, tómate el tiempo tú de escucharlo, eso es lo que siempre digo, totalmente, y es así, a veces se pueden volver muy tediosos, muy, muy, sobre todo porque no saben que tienes el radio aquí, y te están diciendo que te quedan 15 minutos, claro, pero, este, siempre es bueno, y coño, yo creo que también todo ese poco de profesionales saben cuándo, cuándo hacemos, yo, yo estoy, y con quién hacerlo, eso, totalmente, ese es un consejo, los otros dos, los inventan ustedes. Mira, aquí está MJ, pidiendo a gritos completos, de que te ponga a ti, a poner el gistro amarillo, tengo que buscar el gistro amarillo, y ponértelo, porque esa mujer está intensa, MJ, tú quieres ver al, 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 al enano en el gistro, aquí está el, el gistro amarillo, aquí estamos, eso, y por qué, porque esto llega a ti, no sé, porque a mí solamente me sale, a ti no te sale el gistro amarillo, sale el gistro amarillo, coño, y también, tengo otro, aquí, a ver, a ver, tengo este vaquero, a ver, y yo también salgo, él sí, él sí, aquí tenemos otro, tú tienes filtro, tú tienes algún filtro, imagino, no, 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 no te estaba preguntando hoy, como que, cómo me conecto, qué hago, pero tiene que haberlo, Sabrina, sácale uno ahí, seguro me tiene alguno, alguno rando, ¿cómo te hace esto aquí? es lo peor, Anita, tigre anda por ahí, las tías saben chatear, Anita, ¿cómo se hace? Este es el que más me gusta, no sé qué es eso, pero está buenísimo, juro que no, y este es bueno también, que me lo enseñó en J, el de Simpson, es increíble, es increíble, yo tengo, a ver, tengo uno que es buenísimo, este es el de Rick, es increíble, claro, ese es un paro, ese es un tema clásico, buenísimo, buenísimo, me gusta, me gusta este, me gusta este también, se lo veía a Rodrigo, el de Vinilo Versus, y se lo roba, está buenísimo, son mucho más críticos, recuerda que este es burro de crimen, que mierda, mierda, sabes, no, no, pero bien, me gusta, no sabía que esto era tan divertido, ya se desvirtuó la vaina, ya te veré, ya te veré jugando en estas vainas, está bien, aquí está, ponemos el blunt, qué buena va, yo tengo unos lentes, pero creo que de colores, para ver, qué vacilón, no tengo lentes de color, ¿qué es esta vaina? ajá, aquí están los lentes de color, eres ángel barrueto, marico, eres como un ángel, con pelo oscuro, sí, es verdad que sí, mira, qué vaina tan buena, de verdad, me ha tripeado demasiado este invento, yo un día creo que te lo dije, como que, ¿cuándo nos entrevistamos? yo no estoy para entrevistas de este tipo, pero me gustó, me gustó esta conversación, creo que ha sido, creo que ha sido, ah, tú tienes un video grande mañana, es cierto, sí, sí, tengo un video, pero bueno, ahí, ya por lo menos ya tienes esta tutoría, que ya puedes hacer live contigo, ya puedes invitar a Leo, puedes invitar a Manny, puedes invitar a esta cuerda de jodores que están aquí saboteándote en el live, ahora tú los invitas para fregarlos a ellos, aquí está el capitán del sindicato, yo él, diciendo que coño, empiezan como universidad y terminamos como parasita, literalmente, puro juego de barrio, papito, gracias por la buena onda, gracias por el tiempo, gracias por un capítulo especial, muy bonito ver abierto la cuarta temporada contigo, creo que eres un digno ejemplo para muchas personas que están ahorita en un momento donde dicen, es muy tarde para mí, no quiero cumplir mis sueños, no me puedo reinventar, no puedo hacer, no puedo tener una carrera exitosa como este, este y aquel, y lo has demostrado, y lo has demostrado con intereses, lo has demostrado con talento, lo has demostrado con virtud, con ganas, y poniéndote los pantalones y echar para adelante con todo lo que tú has venido haciendo, te admiro, te quiero y te estimo, eres un amigo que, bueno, ha llegado a la vida fortuitamente, y me alegro enormemente del día que llegaste, y ojalá que sigamos desarrollando esta amistad, y que sigamos colaborando juntos, y que nos sigamos divirtiendo como siempre lo hemos hecho, papito, te quiero, y que sigas partiéndola, y sigas creando cosas locas, que siga viendo videos tuyos, que diga, que demencia el enano, pero que brutal que exista, y, y bueno, siempre desde acá, siendo tu fan, y como amigo, como músico, como director, y como papá, eres un ser ejemplar, y digno de admirar, bueno, estamos pendientes, gracias por esa invitación, deja esto en YouTube, pero que lo dé a mi mamá, y, totalmente, los quiero, chao, chau, cuídate, papito, saludos, sabrini, bye, chau, aparece mujer, aparece y despierte con nosotros, chau, los quiero, chau, bueno, mi gente preciosa, eso fue Universidad de la Calle, de capítulo 41, primer capítulo de la cuarta temporada, y les dejé mis historias, se pueden meter por ahí, a ver, la pista del siguiente, o siguiente invitado, que vamos a tener el próximo domingo, no nos quiero decir qué es, ni quién es, pero de una pista, para que puedan adivinar, así que gracias una vez más, por reunirse con nosotros, gracias por tu tiempo, gracias por su domingo, los quiero enorme, muchas bendiciones, y hasta el próximo domingo, con el próximo capítulo, de Universidad de la Calle. Hasta la calle. Hasta la calle.